¿Qué te parece, José Antonio? Sí. Daros la bienvenida, buenas tardes a todos y a ti. Buenas tardes a ti. Bueno, pues aprende. Gracias. Aprender y nada, te dejo la batuta ya, José Antonio. De acuerdo. Venga. Pues empezamos por aquí un momento. Por aquí. Estamos casi todos. Nueve, faltan unos pocos por conectarse, pero bueno, empezamos. Pues lo que estaban comentando vuestros compañeros en la preclase. Hoy vamos a hablar sobre la valorización de residuos agrarios con ejemplos prácticos, ejemplos de vuelas prácticas de lo que se está moviendo ahora mismo en los últimos años, tanto como proyectos de investigación como productos comercializados, que se separan un poco de los destilos clásicos de valorización, que también lo vamos a ver en el principio de la clase. Después ya lo metemos un poco más en el tema de innovación. Bueno, empezamos con las definiciones básicas de qué son los residuos agrarios. Vamos, se entiende por residuos agrarios aquel residuo generado en las explotaciones agrícolas y galaderas, así como en las habilidades de transformación y comercialización, lo que puede ser quesería, bodegas y almazaras y casi cualquier cosa. Se incluyen algunos residuos peligrosos, pero no se meten aquí en la definición estricta de residuos agrarios, porque tienen una gestión independiente. Los subproductos de origen animal, los destilados a coxibóano, los sandas, que veremos después, así como los residuos de la acuicultura y de la explotación forestal. Eso tienen definiciones y normativas apartes. Bueno, la definición de subproductos y residuos, ya la veremos después, está definida en la norma. He resumido mucho los subproductos. Se puede utilizar directamente, los residuos requieren un proceso de tratamiento previo antes de su valorización, o si son residuos que no se pueden valorizar económicamente viables o técnicamente viables, que no sean técnicamente viables revalorizarlos, pues tienen destino pertenero. Los residuos agrarios se caracterizan porque tienen una gran diversidad. Algunos de ellos conllevan riesgos, como los fitosalitarios o los VER, que lo veremos ahí con las sandas, también se caracterizan por tener un gran volumen. A este aspecto tengo aquí un estudio que hizo Alfonso del Valle en 2007, porque como está muy disperso, cada explotación agraria y galadera tiene un gran volumen de residuos, pero que lo comunica normalmente a la Administración. Me he referido a este autor que tiene hecho una estimación de todos los residuos a nivel nacional. Podéis verlo en la tabla aquí de la derecha y veis que los residuos sólidos de la industria agroalimentaria los tiene estimados para el 2007, que no ha de haber variado mucho, es el último estudio que tengo más actualizado, en 120 millones de toneladas por aquí. Y tenemos después los agrícolas en 40 millones y los galaderos en 183 millones. En total, juntando las tres, y los metemos los forestales, como hemos dicho, tenemos que los residuos agrarios serían unos 343 millones de toneladas, que es el 37% del total de los residuos de España. Es un volumen muy considerable. También se caracteriza por, evidentemente, los problemas de olores y demás que pueden generar y su gestión, por eso tienen que estar, normalmente están alejadas de las poblaciones y demás, los sitios donde los recopilan y se tratan, así como problemas medioambientales que pueden generar. Sobre todo se producen los problemas medioambientales cuando los hace una gestión correcta. Gestiones incorrectas, que históricamente se han periodado, pero que cada vez están más limitadas, tanto por el propio desarrollo de la producción como porque están perseguidos normativamente, es la quema indiscriminada de residuos, que genera grandes cantidades de gases tóxicos en la atmósfera, aparte de los consabidos riesgos de incendios y según qué épocas. El abandono de los restos en el campo, especialmente los vegetales, que no es recomendable. Se puede usar, bueno, algunos podría aducir que terminan siendo nutrientes para el terreno, pero es que abandonar los residuos vegetales se supone un claro riesgo de proliferación de plagas y de enfermedades que atraen arrodores e insectos. El vertido de los residuos, sobre todo de los fitosanitarios, provoca contaminación en las aguas, tanto en los superficiales como en los acuíferos, por lisiriado, por la tierra que va percolando, que se va introduciendo por el terreno, por las aguas, los líquidos que van introduciendo por la tierra. Y que van arrastrando parte del contenido de la tierra. Pero bueno, los problemas de los lisiriados, de los vertidos, ya lo hemos comentado, en otras clases han sido especialmente graves en algún tipo de explotación de galaderas, sobre todo de porcinos y demás. Está también intentando limitarse todo lo posible. El abandono de los residuos metálicos, que en muchos casos contiene mercurio, plomo o cromo, que también contamina los recursos naturales y produce un núcleo de probables riesgos para las personas. Para todo eso son gestiones inadecuadas que se han venido realizando históricamente, pero que ya se lleva tiempo intentando eliminar en su totalidad. De los sandas que hemos hablado, supongo que de esto lo tenéis algunos de vosotros bastante más al día a día con ello, pero bueno, para el que no, lo resumimos. Y si alguien tiene que hacer alguna apreciación o corrección, aquí estamos abiertos a compartir el conocimiento. Los sandas son los subproductos animales no destinados a consumo humano, incluyen cadáveres, restos de despieces, los materiales especificados a riesgo, los mercos que hemos puesto antes, alimentos retirados de circuitos comerciales, fertilizantes que hayan sido mezclados con sandas, grasas animales, arilas de carne, huevo, hueso o pescado. En general son todo tipo de residuos de origen animal que conllevan ciertos riesgos, se clasifican por su potencial de riesgo. Aquí hay una pequeña tabla porque la descripción de los sandas, la categorización de los sandas viene por normativa europea y es bastante más extensa, os lo puedo poner si estás interesado en documentación complementaria. Básicamente los categoriza en tres niveles de riesgo. La categoría 1 estaría, bueno, la comprenderían los subproductos animales relacionados con los priones, que fue lo que dio origen a finales de los 90 y principios de los 2000, con la enfermedad de las vacas locas y su variante humana, que es la enfermedad de Kreuzfeld Chaco. Bueno, básicamente, resumiendo, que también seguro que soy consciente de ello, pero bueno, esta enfermedad era originada porque se utilizaba en grandes explotaciones galaderas los restos animales para producir harina con los que se alimentaban otros animales. Sobre todo cuando es parte de médula ósea, cerebros o en ciertas partes así relacionadas con el sistema nervioso, esas harinas se contaminaban de priones, son proteínas mal plegadas que dan lugar a estas enfermedades. Era común en granjas de aves y después también se derivaban los restos de las aves. Se molían, se hacía harina colegios con los que se alimentaban los rumiantes y pasaba esto, lo de las vacas. Este fue un grave problema para Europa en esos años y que dio origen a esta normativa específica que regula los sándalos. En la categoría 1, donde estamos hablando que tenemos rumiantes que en el momento de eliminación contienen materiales específicos de riesgo. Los materiales específicos de riesgo son lo que hemos dicho, el cerebro, médula ósea y demás. Además, esta categoría hay que tratarla específicamente para luego producir riesgos sanitarios a humanos o animales, no solo por lo contaminar, sino porque produce riesgos sanitarios. Y esta categoría tiene como destino siempre la incineración, coincineración o bien el enterrado, pero con un sistema que neutraliza ese riesgo. Es la que está más limitada. La categoría 2 son otros materiales que podrían tener riesgo biológico. Entran ahí restos de carne, sangre, otros restos de animales que tienen los materiales específicos de riesgo. Hablamos de los cerebros, médula ósea y demás. Y con eso te permite a la normativa hacer algo más. Según cuáles sean, porque está bastante especificado, se puede utilizar como estiércol o fertilizantes, y en algunos casos para harina, para destino animal. Y la categoría 3 son otros restos animales que no presentan un riesgo especial. Y con eso ya se puede hacer bastante más cosas. Pero en general, todos estos subproductos animales están regulados por normativa propia. Y entonces no podemos valorizarlos para cualquier cosa. Hay que atenerlos a la normativa existente. Los SADDAS, lo he dicho, tienen un protocolo de gestión y eliminación de frío por ley. Y en principio no se puede eliminar como se eliminaba tradicionalmente, que era o bien se enterraban sin medidas de neutralización de estos problemas sanitarios, o se mezclaban con otros residuos, que lo que hacía era extender ese peligro biológico por la parte de prioles. Y la ley que define esto son dos. Por un lado, tenemos que para la parte de los residuos animales, que lo veremos después, los subproductos animales, podemos hablar de la normativa SADDAS, que recoge este tipo de productos, y el resto pasaría a la normativa de residuos, lo que está recogido específicamente en las SADDAS. La normativa de residuos está pendiente de cambios. La última es la del 2011, la ley 22-2011, de residuos y suelos contaminados, pero ha cogido la pandemia, debería haber salido actualización. Después, si queréis, vemos la web donde está expuesta al público los cambios que va a haber. Bueno, pues, según sea SADDAS o un residuo convencional, se caracteriza y se gestiona según diferentes criterios que aparecen en las normativas específicas. Principios básicos y normativas que regulan también sus productos agrarios. Primero es que los residuos agrarios son responsabilidad única de su productor, el ganadero, agricultor o transformador. Esto viene de una directiva, también europea, de la responsabilidad empleada del productor, que veremos un poquito después. Estos residuos, por tanto, no deben entrar en el ciclo de gestión de residuos domésticos, no los puedes echar a un punto limpio ni te vienen a recoger los barrederos, o ni si vienen mal. Se supone que tienes que ser el agricultor, el productor, el transformador, el responsable de su gestión. Esto conlleva un coste que tiene que soportar el productor, y así está especificado en la normativa, siguiendo el criterio de responsabilidad ampliar al productor, que básicamente viene a decir que quien contamina tiene que hacerse cargo de los gastos de esa contaminación. Se exige una trazabilidad con los documentos que justifica la correcta gestión. Cuando el productor transfiere el material, sus productos o residuos, a un gestor autorizado o a un intermediario, tiene que intercambiar unos documentos para transmitir esa responsabilidad y se exige una trazabilidad en todos los residuos. Esta exigencia normativa ha dado lugar a los gestores autorizados, que veremos un poco después, pero básicamente son entidades que se han homologado ante la administración para tratar este tipo de residuos. Y son empresas privadas, los gestores autorizados son administraciones públicas, normalmente. También han salido gestores intermedios, que son los que se ocupan normalmente del transporte, entre los centros de producción, hasta que llegan los centros autorizados. En la normativa en general, como hemos dicho, se regula por la ley de residuos y suelo contaminado, que está en proceso de cambio, la ley 22-2011, y que próximamente saldrá una en 2021, menos los sándachos y los envases fitosoliditarios, que tienen normativas específicas. Hay otra serie de normativas de otros ámbitos que interfieren en el tratamiento, pero que no están específicamente relacionados con la gestión de residuos. Hay normativas que limitan la quema de rastrojo, el almacenamiento de purines, y la norma general de seguridad y ley del trabajo también regula las condiciones de trabajo que intervienen en cómo se tiene que gestionar este tipo de residuos. Tengo puesto una pirámide invertida que debería resumir los esfuerzos en la gestión de los residuos. Básicamente, el mayor esfuerzo debería estar en la prevención de generación de residuos, seguido por la preparación para la utilización, el reciclado, otra valorización, y finalmente la eliminación, si no es posible, cualquier otro tipo de valorización económica o devuelta a la producción, al ciclo de producción normal. Nos toca hablar, siguiendo, de los sistemas de gestión de residuos, que salió en la anterior clase, Álvaro de SIFITO, que preguntasteis, los sistemas de gestión de residuos organizan la recogida, el transporte y el tratamiento de determinados residuos. Existen dos tipos, uno que es el sistema de depósito, devolución y retorno de un tipo de residuos, o SSCR, y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, SSRA, que hasta un cambio normativo era conocido generalmente como SIG. Sistema Integrado de Gestión de Residuos. Todos estos vienen de la responsabilidad ampliada del productor, que también se identifica por las iniciales RAP, que es el enfoque de la política ambiental de la Unión Europea, de cumplimiento obligatorio para cualquier tipo de productores de residuos especiales o problemáticos. La responsabilidad ampliada se centra en tres puntos principales, uno de ellos es el de que también la paga, digamos, que lo hemos especificado antes. Después se especifica en la responsabilidad ampliada una selección de la responsabilidad que anteriormente correspondía a administraciones y que con este enfoque comunitario se deriva a los productores, o sea, como he dicho, que es responsabilidad del productor gestionar los residuos cojeleras, y en principio tiene que, con esta elección responsable de los residuos, se busca que los propios productores realicen los esfuerzos necesarios de codiseño o de relaboración de sus productos para que generen la menor cantidad de residuos, básicamente porque así obtiene una rentabilidad económica, o al menos disminuye un coste. Los sistemas de gestión de residuos vienen derivados de una ley que salió en el 97, trasladando esta directiva comunitaria, y en esta ley se establecía que todos los fabricantes, envasadores y distribuidores debían poner en marcha los medios necesarios para asegurarse de la gestión de los residuos mediante el primero que tenemos aquí puesto, el SSDR, un sistema de depósitos, devolución y retorno de los tipos de residuos. Mediante este sistema se supone que deberían cobrar a los clientes, un cliente, y si el cliente es un proveedor, a su vez, hasta los sucesivos clientes, se escalaba hacia abajo, hasta el cliente final, deberían pagar por los envases perdidos, básicamente. También estaban obligados a aceptar el retorno de los envases usados y cuando te retornaba el envase, deberías devolver la cantidad proporcional que le habías cobrado al principio en el producto. Es un sistema que, si bien, estaba postulado normativa, era de muy difícil implementación en la gran mayoría de los sectores que tiene son pequeños productores o pequeñas tiendas que las tiendas también estaban obligadas a cumplir este tipo de normativa. Y esto dio origen a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. Para exhibirse de estas obligaciones que ponían la normativa del 97 salieron asociaciones entre las empresas de productores de envases o de los productos que utilizaban esos envases que se asociaron colectivamente para gestionar la tramitación, la gestión de eliminación de estos residuos. Hablamos de ellos con las ecoetiquetas porque algunos de estos sistemas de responsabilidad ampliada utilizan etiquetas para que el público sea consciente aparte de que conlleva su trabajo de gestión ambiental y demás que lo aproveché como elemento de marketing. Y son, por ejemplo, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, antiguo SIG, Ecoembes, que tiene campanilla de promoción diaria y todas las televisiones y radio y demás que habréis visto, Ecovidrio, para las pilas tenemos, para las baterías y pilas Ecopilas o ERP, para los envases de medicamentos SIGRE, que tiene los puntos SIGRE, que aparece en la farmacia o en los veterinarios que también recogía algunos productos y de los que más podéis tener, de los que más podéis ser conscientes en el trabajo que al día en el sector agrario sería SIFITO, ABAE, que ha surgido más recientemente y SIGNUS y TLEU por lo que interesa para la tramitación de los leumáticos fuera de uso que ha tenido también un cambio legislativo reciente y por eso lo he puesto por aquí. El SIFITO, SIFITO Agroenvases, S.E. Sociedad Limitada, es una empresa privada que se constituye como sociedad si ánimo de lucro y que está compuesta por bastantes fabricantes de fitosanitarios que se organizaron para crear un sistema de recogida de bases en principio fitosanitarios para darle un tratamiento medioambiental correcto. En 2013 ampliaron y aparte de los fitosanitarios que dio origen a su creación en principio también incluyeron la gestión de bases de fertilizantes, biostimulantes y nutricionales con los fabricantes que están adheridos porque los sistemas de gestión de residuos como SIFITO o como BAE al organizarse las determinadas empresas solo recogen los envases de esas determinadas empresas y las empresas que estén fuera de esos consorcios digamos SIFITO recoge los envases que estén embarcados que aparecen por aquí con el logo de SIFITO ABAE con los de ABAE igual que COEMB recoge los envases que aparecen con el punto verde o las pilas pues también tiene que haber identificado cuando los recoge hoy no es una limitación del tipo productivo o a nivel de proceso porque la gestión de unos envases u otros es independiente técnicamente básicamente lo mismo lo que pasa es que estas empresas no quieren incurrir en más coste del que tienen previsto se tienen puesto que tienen que hacerse cargo de sus propios envases y es lo que hacen si se hacen cargo de envases de otros pues estaría incurriendo un coste que no les sale rentable SIFITO aparece aquí un folletillo que indica como tiene que hacerse el tratamiento previo de los envases antes de enviarlo a un punto de recogida recogen los envases de plástico botes y garrafas que aparecen embarcados con los SIFITO te exigen que entregues los envases limpios y enjuagados esto también si tienes un envase que está lleno o semilleno no los gestiona no los gestiona sin fitos solo realizan los envases no el tratamiento la gestión de los fitosanitarios de su interior que son muy contaminantes y que se tienen que gestionar por otra parte el limpio tiene que ser el propio productor el agricultor el galadero el que se encargue de su gestión normalmente se almacela y ya vamos viendo ya veremos que pasa cuando están limpios y enjuagados se puede entregar el un punto de recogida y pedir un albarán para exhibirte para transmitir la responsabilidad a SIFITO entonces ya tener la trazabilidad de los envases cubiertas en el caso de sacos de papel de caja de cartón o sacos de plástico pues no hace falta enjuagarlos pero sí que también tienes que entregar los vacíos tengo por aquí marcado los revalentes de los fitosanitarios y demás que queden de los envases tienen que ser gestionados por los agricultores y la normativa actual te dice que no puedes almacelarse durante más de seis meses después será el agricultor el que tiene que encargarse de su recogida a través de un gestor autorizado de los fitosanitarios lo de los envases de los fitosanitarios normalmente esos gestores exigen que requieren que los recojas puerta a puerta a los fitosanitarios porque la normativa no te permite llevar los restos de fitosanitarios a un punto de gestión o tienes que tratar con un gestor intermedio que esté autorizado para el transporte pero vale un vehículo particular o cualquier vehículo de la flotación o galadera para llevarlo ABAE es el sistema colectivo de responsabilidad ampliada de fabricantes envasadores y distribuidores de uso de productos de uso agrícola profesional surgió más recientemente en 2015 y en principio se dedicaba bueno y se sigue recogiendo las bases de fertilizantes biostimulantes y agrolutrientes este apartado es un competidor de SIFITO si bien ABAE no está autorizado para recogida de fitosanitarios solo de fertilizantes y agrolutrientes si lo podéis poder ver son consorcios que recogen las empresas a EBAE ponemos por aquí tenemos a EBAE y si lo vamos a los fabricantes que componen el consorcio pues son estas empresas las daría a EBAE es de creación relativamente reciente así que se está añadiendo pero está fertilagro hay aquí bastantes en principio solo de fertilizantes agrolutrientes pero no de fitosanitarios y este es el logotipo que identifica los envases de la recogida tiene un sistema relativamente parecido hay que bueno esto aquí aparece el funcionamiento para darse de alta con puntos de recogida que normalmente sea de alta con puntos de recogida cooperativas sobre todo hay también algunos determinados puntos de tratamiento pero sobre todo las cooperativas hay que darse de alta en la web y entregar unas sacas donde puedes recoger los envases que estén identificados con el logo de ABAE que entreguen los socios de la cooperativa y ABAE se encarga de la recogida gratuita desde estos puntos no desde las explotaciones de galadería sino desde los puntos que esté dado de alta con puntos de recogida y aporta la documentación necesaria el agricultor o galadero debería solicitar un albarán de entrega a la cooperativa donde están las sacas de entrega y después ABAE entrega otra documentación orientativa de transmisión de responsabilidad a la cooperativa si siempre se va tirando una trazabilidad de los envases tenemos también asignos y TNU que son sistemas propios de la gestión de los TNU que es el tratamiento normativo usado como se denomina en la normativa son los normativos fuera de uso el ECU que le llaman en la normativa vamos a poner un poco la ecología circular que aparece aquí marcada en un pequeño dosier que tiene este creo que era de de TNU bueno la recogida la realiza los talleres mecánicos la de leumáticos de vehículos pequeños recientemente ha habido un cambio que afecta a los leumáticos de más de 1400 milímetros de 1,4 metros que son básicamente tractores o de material de vehículos pesados pero en principio estas empresas se crearon para recoger los leumáticos domésticos entre comillas lo utilizando en vehículos personales los puntos de recogida están los leumáticos periódicamente se acercaban estos gestores uno u otro a los puntos de recogida y los leumáticos se especialaban seleccionando sus componentes si los leumáticos estaban en relativo o en estado se podían enviar a renovación un recauchutado que se le cambia la banda de rodaduras y la parte interna que está compuesta por el acero y la fibra la parte de la estructura está en buen estado el recauchutado se puede volver a vender en los talleres entonces eso sí que sería un ciclo cerrado de producción en el caso de que el leumático estuviera desgastado en lo que es su estructura se separa en sus componentes principales y la parte de caucho a goma digamos normalmente se o bien se trocea para diferentes aplicaciones en obra civil que puede ser rellenos de taludes terrapleles o cubiertas con cierto componente elástico o bien se utilizaba en una valorización energética que básicamente se incineran en acerías en cementeras o en empresas de producción térmica para obtener calorífico o electricidad el agosto de 2020 se publicó la modificación de la ley de gestión del hepático fuera de uso que obligaba José Antonio si te vale de algo yo cuando yo estuve estudiando cuando acabé la carrera estuve un tiempo en Estados Unidos y era curioso porque yo no lo he vuelto a ver pero allí se lo vi muchos neumáticos en vez de utilizarlo todo esto los partían a la mitad de tal forma que quedaban dos mitades y los ponían cuando hacían campos de golf en zonas desérticas debajo a una cierta profundidad con mantillo encima debajo de los green del el hecho porque ahí retenía agua el riego que caía percolaba pero se mantenía allí para ahorrar agua solo en los green no en las calles era curioso porque no lo he visto en ningún otro sitio y eran los neumáticos partidos a la mitad el el recubrimientos estilo lo que son los de los parques infantiles y demás sí que se utiliza de sustrato lumbáticos reciclados que tienen cierto componente elástico entonces si se cae alguien pues házeme los dalios no, no, no pero si no no digo si digo que también se puede usar para eso o también se ha venido usando yo que sé si vais a un circuito de Carlos veréis allí que hacen los carriles con lumbáticos también y cosas así hay determinados tipos de reutilización pero las principales son estas la principal y que debería potenciarse sobre todo en lo de la economía circular es el reconchutado digamos es la vuelta a la reutilización obviamente si llega ya un momento en el que haya que eliminarlo del ciclo pues entonces se puede usar este tipo de construcciones en los que son aptos para ser troceados si no puede ser troceado y no tiene otra mayor utilidad digamos pues se puede valorizar energéticamente como estaba comentando el agosto del año pasado salió una cambio de la normativa que exigía que a partir del héroe de este año o sea que ya está en vigor estas empresas bueno estas empresas también tendría que gestionarse la el retiro de los lumbáticos de 1400 milímetros así que estas empresas también estos sistemas colectivos de gestión de residuos se pusieron de acuerdo y ya lo lo hacía así pero solo a partir de los lumbáticos vendidos los lumbáticos a partir de esa fecha si son vendidos anteriormente como será la mayoría de los casos actualmente pues ya digo acaba de entrar en vigor en enero eso son responsabilidades del usuario final el que se haya quedado su gestión pero a partir de este año cada vez que se compre un lumbático de grandes dimensiones viene con un código que facilita el vendedor y en principio cuando esté ya acabado su vida útil se puede entregar se puede solicitar su recogida y estas empresas gestionan tramitan la recogida y reutilización de estos lumbáticos entonces ya digo que es de nada de hace tres meses ¿Recogida gratuita o hay que pagar? Las de los lumbáticos vendidos a partir del 2 telero creo del 2021 o sea de hace nada tienen recogida gratuita bueno gratuita entre comillas básicamente ya has pagado la gestión al comprar lumbático que es lo que como funciona este tipo de sistemas es un coste que ya tiene interrealizado los productores os lo pongo por aquí un momento y vemos la web si este bueno que básicamente viene la por aquí la modificación del secreto del 2005 que vienen los lumbáticos de altura superior a 45 milímetros de las categorías tal y tal que se utilizan bien tractores bien maquilaria de excavación o de transporte pesado viene un código similar a este que viene con el proveedor se supone que una vez que acaba la vida útil que como son los vendidos a partir del héroe o de estiales pues tocaría le quedan todavía unos cuantos meses tan menos pues se puede llamar por teléfono o enviarle un correo para que lo lo recojan los códigos de suceso los usos y la si hay que tramitar un código por cada leumático otro tipo de plásticos que se usa mucho son los plásticos agrícolas de la horticultura intensiva estas últimas décadas bueno empezó ya sobre los 60 pero cada vez ha ido creciendo muy rápidamente la horticultura intensiva que cambiaban las técnicas tradicionales las cubiertas tradicionales de los invernaderos de vidrio o con acero o madera por materiales plásticos estas técnicas han permitido optimizar los procesos productivos y son más rentables aparte pueden ser más saludables porque se pueden controlar mejor y bueno tienen bastantes ventajas lo que se conoce como plasticultura algunos lo conocen como plasticultura y permite optimizar mucho los recursos por lo que en cierta parte son sostenibles más sostenibles que otros cultivos consumen velos aguas velos pesticidas velos fitosalitarios o fertilizantes porque están más controlados y los plásticos evitan que entre plagas y demás ahora bien generan una ingente cantidad de residuos plásticos tan ingente que se ha creado normativa específica al respecto tengo aquí una foto comparativa de la zona de elegido bueno albería está un poco por aquí y es similar toda esta zona de España ha cambiado radicalmente en las últimas décadas tú la foto de 1965 si lo recuerdo mal y aparecía por aquí todo elegido con campo verde tú la foto del 2004 y se ve como han proliferado está todo plagado todo repleto de estos cuadritos blancos que son plásticos verdaderos conocidos con bar de plástico que hay por aquí por la zona de hecho como curiosidad a veces se dice que la muralla china es la única construcción humana visible hacia el espacio mentira porque básicamente es una lilia milúscula si fuera un punto gordo vale pero una lilia larga no se ve ahora esto sí se ve lo han visto bastante los astronautas y hay algunos que se han sorprendido al ver esa zona reflectante el sur de España de hecho si queréis podemos ver cómo hay evolucionando vamos a ver vamos a ver si vamos por aquí por acá Gulerzi introdujo hace unos meses la evolución temporal de las vistas por satélite podemos ver si carga un poco rápido bueno mientras os voy diciendo este tipo de plásticos no son envases son los que constituyen las envolturas las estructuras y las cubiertas de los invernaderos el anteproyecto de la ley de residuos y suelo contabilado que está ahora mismo en trámite incluye una regulación específica sobre este tipo de plástico está saliendo aquí el barcadero de Cáceres que es donde están nuestras otras oficinas ponemos por aquí a ver si funciona realmente rápido vamos a buscar elegido venga carga un poco lento bueno mientras tanto como os decía este anteproyecto de ley que tiene que salir que se tiene que tramitar próximamente este año debería salir se recoge una regulación de recogida de estos tipos de responsabilidad ampliada sobre estos tipos de plásticos que va a dar lugar a la creación de otros sistemas de gestión similares a los que hemos visto de Sifito esto está aquí en la vista esto un momento tenemos hasta el desde el 85 pero tarda muchísimo esto estamos con darle un poco lento como va a dar lugar a la a la responsabilidad ampliada de estos tipos de residuos para los productores los productores que es la básicamente están asociados en la MAPLA la asociación española de productores de plástico de uso agrario están creando un sistema de gestión con un logotipo que es el CIRPLAS que se ocupará de manera similar de gestionar la retirada de estos productos se está adelantando un poco a que entre en vigor la ley una vez que salga en vigor la ley que será este año pues seguramente tendrán un año quizás dos de plazo para que se pongan para que se preparen los productores pero se está adelantando ya la asociación esto sería en 1986 la parte de elegido si le damos hacia el arte debería haberse aquí la creación la expansión que primero se ve que había eran más grises que había velos plásticos pero sigue aumentando actualmente está cubierta una buena parte lo que es el pueblo está rodeado totalmente de verdaderos plásticos 2003 2004 saltamos a 2015 que vamos a esto 2020 está tanto esta zona de elegido como partes de albería y por aquí por la derecha también esto lo veis que está por aquí mientras cargó hay también bastante proliferación igual que hacia la derecha también si le damos aquí se ve el puntito en España un puntito blanco brillante aquí bastante visible desde el espacio el bar de plástico de albería que ya digo que tiene sus ventajas que optimiza bastante los recursos pero tiene el inconveniente de la generación de plástico como decía MAPLA es la asociación de espagliola de productores de plástico de uso agrario y está creando este CIRPLAS como les ha cogido todo el confinamiento y demás van con un poco de retraso de hecho ha estado gestionando toda la creación de este sistema de videoconferencia durante el confinamiento de la pandemia pero bueno está a punto de entrar también en la práctica Otro la valorización que se le da a los plásticos agrícolas que viene ahí representada en el esquema lo propiamente es la la reintroducción en la cadena de valor lo que se hace es una vez recogido se hace un pretratamiento o enfarde se llevan a bueno molilos que lo trituran y lo convierte en gran luz del plástico con lo que se puede volver a fabricar cuerdas redes films que se utiliza también otra vez en la galadería y la horticultura principalmente así que sería un ciclo relativamente cerrado como son plásticos que no tienen una alta calidad puede ser utilizado bastante dentro de este ciclo más cosas los saliendo de los envases y de los sandas y los residuos que son considerados normales tenemos las desyecciones galaderas y en los estiércoles que son principalmente las desyecciones sólidas líquidas de las cabas de galado o los puriles que son líquidos procedentes de las mezclas de orillas del galado que fluye del esterconero esto quiere decir que los puriles no es la orilla literalmente sino el líquido que percola por las camas de los animales tradicionales tradicionalmente los estiércoles y los puriles se venían usando los puriles y los estiércoles que salían de las explotaciones galaderas se utilizaba en explotación las agrícolas y se mantelía un aumento de la fertilidad de los suelos y del rendimiento de los cultivos con este equilibrio entre agricultura y galadería ahora bien con la progresiva intensificación de la galadería que cada vez hay más animales concentrados en menor espacio de las granjas se hace se hizo bastante más difícil este equilibrio aparte la aparición de la fertilización inorgánica y también vino a disminuir bastante la demanda de estos tipos de estiércoles orgánicos tradicionales que también tuvo el problema de que la agricultura intensiva no cuenta normalmente con camas de origen vegetal para los animales que están estabilados y que se gestiona de otra manera lo que hace que las purines la fracción líquida aumente el porcentaje no se mezcla tanto con los sólidos y más fluido al ser más fluido más líquido es de más difícil gestión y puede contaminar más las aguas y demás o sea se ha complicado bastante el tema del equilibrio este tradicional que había una mala gestión de las deyecciones galaderas en general disminuye los recibientos no te puedes pasar tampoco de de poner estiércol sobre un determinado terreno de hecho está regulado también normativamente y no se puede acumular de cualquier manera porque con el agua de lluvia percola hacia las aguas subterráneas que después al tener demasiados nutrientes y demasiados fósforos que vienen de aquí pues dan lugar al problema de eutrofización de las aguas que como vimos en otra clase es la proliferación de algas que tapa el acceso a los hígelos de los peces y termina matando a casi todos los peces que hayan en los ríos o lagos cercanos aparte también están mezclados ahora los estiércoles y los puriles con metales pesados con cobre y con zinc que se utilizan como ciertos suplementos y con componentes farmacéuticos con antibióticos y derivados hormonales todo ello hace que sea bastante más complejo de gestionar de tratar este tipo de residuos tengo puesto una tabla para hacer la idea del volumen que generan al día determinados tipos de animales de explotaciones ganaderas los bovinos de carne vienen a emitir al día entre 15 y 30 kilos por animal de deyecciones los cerdos entre el 2,5 entre 5,3 y 25 kilogramos al día depende de cómo sea la explotación más intensiva más extensiva y demás y bueno las gallinas poledoras entre 0,15 y 0,25 el número gordo en general se viene admitiendo que es un 7% del peso del animal se emite al día como deyecciones como estércoles o como furiles es un volumen también muy amplio que da lugar a muchos problemas bueno comentar porque estaba en relación con también que hubo alguna duda en la anterior clase generalmente como hemos dicho históricamente se venía utilizando estas decepciones como fertilizantes o aditivos que se metían como estércoles que se utilizaban en las explotaciones agrarias agrícolas mejor dicho este tipo de uso si bien ha disminuido es la base de lo que hoy en día constituye la agricultura orgánica que intenta disminuir en lo posible el uso de fertilizantes artificiales o de origen mineral también como indicasteis en la anterior clase está relacionado es una de las normas que aparecen en los sistemas de gestión integrada ambos dos que quedó la duda si se realizan las producciones siguiendo las normas que aparecen en los sistemas de gestión integrada por aquí o de la agricultura ecológica puede acceder a unas etiquetas las etiquetas psicológicas que vimos que era una especie de hoja verde modificaba el círculo de de la bandera europea en forma de hoja se vienen considerando por la mayoría de autores como etiquetas semitipo 1 lo cumple directamente lo que aparece en las normas ISO que vimos en la anterior clase pero sí que tienen en cuenta determinados aspectos y tienen cierta reputación así que se considera semitipo 1 aquí un momento semitipo 1 que aparece con el objetivo de agricultura ecológica y este es el logotipo que identifica a los productos ecológicos por aquí hay también hay un sello de agricultura ecológica a nivel espalión y los sellos específicos de producción integrada que derivan de la norma europea y que también hay varios en la espalión pues también serían considerados semitipo 1 tengo por aquí un momento aquí este es el libro de valor aquí los logos de identificación autonómica de diferentes sellos de producción integrada hay este es el sello que se utiliza a nivel nacional por aquí hay otros a niveles regionales y hay otros a niveles supraestatales bueno esto tiene que cumplir con ciertas normas que marcan los coordinadores de estos sellos de gestión de producción hemos dicho pero no son etiquetas que marquen directamente una preferencia respecto a otros productos en cuanto a su consumo energético su reciclaje y demás que era lo que marcaban la definían las normas ISO que vimos en la anterior clase pero bueno como quedaba pendiente pues cerramos la duda los residuos agrícolas la valorización de residuos agrícolas depende sobre todo de alcanzar volúmeles y concentración que permitan alcanzar economías de escala es muy difícil tramitar de manera económicamente viable o técnicamente viable los residuos independientes de cada pequeña explotación agrícola pequeño huerto recogerlo individualmente y gestionarlo es muy difícil de valorizar por ello los esfuerzos han centrado normalmente en la gestión de residuos concentrados donde se obtienen los residuos concentrados principalmente en los centros de transformación cooperativa de primer o segundo grado la Universidad Extremadura lleva bastante tiempo trabajando con la viabilidad técnica y económica de valoración de estos tipos de residuos yo que estaba formada parte de uno de los grupos con Telefelma y demás que José Calama lo conoce de sobra sí que estuvimos viendo la valorización de los residuos del olivar de tomatera de arrocera de frutos secos y de la industria maderera en general llegamos a la conclusión de que había cierta viabilidad bueno de hecho Troy lo realiza para los residuos olivar y la de frutos secos es muy fácil no hay fe de que es viable pero como tú bien dices tiene que haber un volumen crítico si no es un problema sí es el problema que encontramos al analizar las tomateras es que tiene una gestión una generación de volúmenes muy amplia pero muy concentrada en el tiempo y es muy difícil de hacer viable una instalación grande de producción para sólo utilizarla dos meses al alio es muy difícil se puede intentar y de hecho está propuesto que estos centros de valorización energética den servicio a diversos tipos de residuos agrícolas de diversas producciones como tiene periodos de recogida que se van escalolando en el tiempo durante el año podría viabilizarse pero para eso se tiene que poner de acuerdo cooperativas de diferentes sectores y cooperativas de segundo grado de diferentes sectores más difícil de gestionar porque claro tiene que crear una empresa conjunta o bien una iniciativa privada que compre estos residuos a estas cooperativas para después intentar polarizarlo pero el problema de José Antonio es que cada cada residuo de eso desafortunadamente tiene un tratamiento diferente y hay veces que aunque las campañas permitan la compatibilidad no son compatibles y después por ejemplo el tema de las tomateras ya lo están solucionando de otra forma lo están secando y ya lo están valorizando entonces sí pero lleva razón en todo lo que dice se puede se puede hacer es difícil poner de acuerdo del mismo sector con que varios sectores es el mismo Bueno viendo una tabla de valorizaciones de residuos relativamente clásicas pues podemos encontrar el compostaje bien en sistema abierto o cerrado para producir humus con la que utilizarlo después directamente en la producción agraria el vermicompostaje que viene a ser la variante que utiliza los brices para acelerar el proceso y generar un humus de mayor calidad procesos de deshidratación básicamente para quizás como pretratamiento viene a disminuir el volumen lo que pasa es que tiene una alta intensidad energética hay una acción que también hemos estudiado dentro de la universidad y demás bastante del secado solar que también tiene sus problemas de gestión no es la solución ideal no hay un bálsamo de firabras para ninguno de este tipo de problemáticas la deshidratación puede ser un tratamiento previo para los procesos de pelletización con los que se crean se agrupan los residuos en forma de briquetas o de pellets que se puede vender como combustible biobásico o bien utilizarlo directamente en la misma anilla de producción otro tipo de tratamiento para este tipo de residuos es la estabilización que generalmente vale para eliminar patógenos se genera un poco de biogás pero no es el objetivo principal hay diferentes tipos de sistemas hay sistemas de digestión aerobia o alerobia pero que básicamente tiene el objetivo de eliminar patógenos para poderlos estabilizar y enterrar o utilizarlo para otro tipo de usos sí que tienes el objetivo específico de producción de biogás la generación de biogás o biometilización que veremos después un poco más en detalle y que esto sí que se viene usando bueno desde hace tiempo con los lodos de depuradora con determinados tipos de residuos húmedos que encuentra aquí una salida más viable que otras menos costosa que otras al menos y bueno y es también la base de lo que veremos después que se está empezando a instaurar ahora de lo que se viene a dominar biorefilerías que aparte del biogás utilizan todo el resto de sus productos que se generan durante la obtención del biogás para la obtención de otro tipo de productos de valor herdido también se puede utilizar la gasificación que es otro proceso térmico para obtener gas combustible es lo que se ha dominado gas pobre si algunos sois un poco mayores o habéis hablado con vuestros padres quizás conocéis el gasógeno que se utilizó en la época de posguerra y era un proceso de gasificación que básicamente yo cuando lo vi me sorprendí bastante porque básicamente al día de día calderas a los coches que iban y tiraban de ellos en un trailer que iba por detrás y quemaban madera y con el quemar madera obtenía un gas pobre que podía alimentar los motores de gasolina y el motor el coche convencional digamos un poco adaptado se movía con madera la cosa que me sorprendió bastante en su día eso básicamente se hizo en posguerra porque no se podía acceder al petróleo por el tema de las limitaciones de la seguridad mundial hasta que lo hicimos amigos de los americanos y otro tipo de valorización pues básicamente la incineración combustión directa que determinado tipo de residuos es de aplicación directa todo lo que es cáscara de frutos secos determinados huesos y demás se puede utilizar como biocombustible directamente en combustión directa con esto vamos a tenemos la primera hora vamos a hacer una pequeña prueba de este tipo de contenido y después pasamos a ver directamente otras técnicas novedosas que se viene usando en determinados bastantes ejemplos que he preparado ahí de industrias bastante punteras vamos a hacer la provecilla de Cajut como es convencional porque intenté innovar en la anterior clase para hacer un trabajo así colaborativo y no salió un momento vamos a poner el enlace otra vez al favor de Cajut si, si un momento si es que lo estoy que he llegado un poco antes mientras podéis ir comentando cualquier cosa que os apetezca sobre los temas que hemos tratado por si queréis acceder a alguna pregunta va a tardar un poco Cajut aquí y tengo tienes que darnos el ping ¿no? sí pero tengo que entrar antes yo y me está fallando un poco la pantalla pero tranquilidad que esto se soluciona pronto ya estoy dentro yo y lanzamos la valorización de residuos rarios ahora sí S 640 2361 en la web en los japones Cajut.it ok Gracias. Esperamos un minutito más, si alguien entra. Alfonso. Venga, empezamos. Es fácil, porque hoy el contenido se cortito, el contenido de teórico, digamos. Pasamos a la parte más de debate y más práctica. Los residuos agrarios se caracterizan por ser poco peligrosos y de fácil gestión, diversos, dispersos, de gran volumen y con dificultades de gestión, imposibles de reutilizar, reciclar o valorizar, homogélios, concentrados, de poco volumen y de fácil gestión. Bueno, ya nos gustaría que fuera de fácil gestión. No lo son, porque tienen estas características, que son de diversa tipología y no valen los mismos procedimientos para tratar unos que para otros. Son muy dispersos porque se producen explotaciones que están, alguna de ellas, bastante alejadas de sistemas, bueno, de carreteras convencionales con las que se puedan llegar. Y se genera un gran volumen y pueden ser en ciertas ocasiones peligrosos, los que hemos visto de los andas o bien de las inyecciones, los puriles y demás, que son bastante complicadas. Ángela, como casi siempre se destaca, los andas son sus productos animales, los destilados a consumo humano, sus productos potencialmente peligrosos para la salud y medio ambiente, sus productos que obligatoriamente tienen que ser incelerados, me faltan unos cuantos espacios, o las rojas y azules son correctas. No, 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 no. Los residuos agrarios son potencialmente peligrosos para la salud y medio ambiente, según las categorías. La 3 no tanto, la 2 potencialmente peligrosa, la 1 bastante peligrosa. Así que la roja y la azul son las correctas. Los residuos agrarios son los residuos agrarios, se pueden llevar a un punto limpio convencional, se recoge gratuitamente por los servicios de basura municipales, son responsabilidades de su productor, tienen que ser almaceladas instalaciones de productor al menos dos años. No se puede llevar a un punto limpio convencional, eso queda para los residuos domésticos, pero todo lo que se genere en las explotaciones arropecuarias o arrogarias están contemplados dentro del enfoque de responsabilidad ampliada del productor. Así que son responsabilidades de su productor la eliminación, no puede eliminarse por sistemas convencionales, bueno, por los residuos domésticos. Los sistemas de gestión de residuos organizan la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos, son responsabilidad de la administración pública, recogen conjuntamente todo tipo de residuos o son sistemas que clasifican los residuos por peligrosidad. Los que clasificaban residuos por peligrosidad, digamos que está clasificado por peligrosidad en los SADDAC, pero cuando hablamos de sistemas de gestión de residuos, los SSDR o los antiguos SIG, que ahora son SCRA, organizan la recogida, el transporte y el tratamiento para ser más específicos de determinados tipos de residuos, no los de la totalidad de residuos, sino los de unos residuos específicos y particulares de cada uno. Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, los de SCRA, son, por ejemplo, SIFITO, ACUALIA y ABAE, ECOED, SIFITO y SIGRE, ABAE, TLU y ONCE, RENCE, AVALTE y FCC. La sopa de iniciales por aquí, por todos lados. Sí, me habéis acertado aquí. Tanto, si bien os afecta más la parte de SIFITO, son también sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, ECOEMBES, que recogen los envases no especialmente peligrosos, y los SIGRE, que son los envases de productos farmacéuticos. Los SIGRE, claro. SIFITO se dedica a un sistema recogida de todo tipo de residuos agrarios, restos vegetales, papel y cartón, envases de alimentos o envases de FITO solitarios, fertilizantes, bien estimulantes y nutricionales. Comentad por el chat que algunos lo han podido acceder, pero bueno, os hacéis un poco la idea, según la respuesta que ha dado vuestros compañeros. Quedáis sin la honrilla de ver si podéis calarle, pero... Así es. FITO sanitario y a partir de 2013 ampliaros a fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales. Volvemos a hacer mención que los fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales, de los fabricantes que estén adheridos al sistema SIFITO, lo cualquiera. Hay otras que, como hemos visto, están en la BAE y no están adheridos a algún tipo de sistema, porque si alguien no se quiere adherir a un tipo de sistema de esto, puede gestionar ellos, si quieren, mediante un sistema SSDR. Si los fabricantes no están adheridos a un sistema colectivo, tienen que recoger ellos sus propios envases y pagar el envase a la gente que se lo entrega. Pero ya digo que eso es una gestión muy complicada que apenas se da. Normalmente se refieren siempre a este tipo de sistemas colectivos. Una pregunta. La adhesión a estos sistemas normalmente supone el pago de una tasa, ¿no? Sí, se paga por cada envase producido. Gracias. Los destinos principales de los lembáticos usados son recauchitados, aislamiento y valoración energética, compostaje y vermicompostaje, generación de bioplásticos, filtros de agua potable. El recauchitado, aislamiento y valoración energética. A aislamiento, recubrimiento, bueno, determinados usos en construcción. Así es. He buscado los costes de Sifito. Y la última, para tener aquí, las 10.000 galaderas. Tradicionalmente se empleaban como abonos en la agricultura. Actualmente son de difícil gestión. ¿Pueden contaminar aguas subterráneas o todas son correctas? ¿Qué es lo que se llama? Todas son correctas. Alfonso decía que era la roja, por aquí por el chat. Cierto es que la roja es correcta, pero también la azul, que actualmente son de difícil gestión por la proliferación de explotaciones intensivas. Y sí que pueden contaminar las aguas subterráneas. Y ya que lo habéis preguntado, os pongo aquí. El Sifito, o el AMAE, si lo veis por otro lado, tiene las tarifas. Dice, la financiación de Sifito se lleva a cabo mediante la aportación de los envasadores adheridos de una cantidad anual por el peso de envase puesto en el mercado nacional. Cada alio, en función de los presupuestos y demás, se estiman las tarifas variando. En 2021 se paga, los productores de envase pagan 2,5666 o 2.5666, mejor dicho. Está ahí, no, tú estás ahí en coma. Es por kilogramos, no por tonelada. Te le da ahí la duda. Por plástico se paga esa determinada cantidad. Por kilos de plástico, del plástico rígido, de papel y cartón, de metales. Sifito y otros tipos de... Me pone por aquí. A ver, recomiendan que se desglose en la factura, que aparezca el precio del producto y el precio correspondiente a la gestión del residuo. Y que aparezca para así concienciar al consumidor. Tampoco se hace muy frecuentemente, así es verdad. Pero, como hemos dicho, si el productor del envase busca, hace un rediseño del envase para que pese menos, o que utilice un tipo de material más barato, pues, este dinero que se ahorra. Que ya dijimos que estar dentro de Sifito o Edabae es totalmente voluntario. Nadie te obliga. Ahora, si no estás dentro de un tipo de estos sistemas colectivos de gestión de responsabilidad ampliada, te toca a ti recoger los envases y pagar a los clientes. Aquí se pueden ver las tarifas anteriores y podemos ver que, en general, 2020 y 2021 era el mismo, 2019 un poco más barata. Si lo vamos hacia atrás en el tiempo, vemos que empezaron siendo bastante más caras. Se ha ido reduciendo... Bueno, hay sus variaciones. Aquí lo pusieron demasiado barato. A partir ya del 2006, cuando vieron cómo era la cosa, lo pusieron en 4,5 y aquí se mantuvo y subió un poco y después fue progresivamente bajando. Conforme se iban depurando los sistemas, se podían valorizar mejor los envases, los residuos. Entonces, si lo valorizan mejor, si puedes vender esos subproductos, si puedes obtener la energía de esos envases, puedes cobrarle velos a las empresas adheridas porque ya está sacado dinero por otro lado. Y, en principio, este tipo de asociaciones son asociaciones y ánimos de lucro, o sea, que tienen que llevar a una compensación. Si se pudiera valorizar completamente los envases y que no hiciera falta ninguna tasa, cobrarle ninguna tasa a los productores, pues sería una situación ideal porque los envases se pagarían por sí solos su reincorporación a la línea de producción o su valorización energética. Pero no se ha llegado a ese punto. Así que, por ahora, se sigue cobrando un tipo de tasas así. Como digo, esta es el Sifito, Abae tiene las suyas y las del neumático tienen las suyas, etc. En el cuestionario de hoy, José, con siete preguntas de ocho. Curro, con ocho de ocho, pero ha sido un poco más lento en alguna. Y Lara, con siete de ocho, como has dicho, que es la primera posición. Tiene menos preguntas aceptadas que Curro, pero ha sido más rápida al contestar las otras. Bueno, ya tenemos aquí la honrilla de cada uno otra vez. A partir de aquí vamos a empezar a ver bastantes ejemplos de lo que sería la economía circular, específicamente en la producción agropecuaria. Tengo por aquí el mapa conceptual aplicado a la producción agrícola y galadera de la Fundación del Congreso Nacional de Medio Ambiente, con AMA. Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se viene celebrado periódicamente y que en 2018 se centró en este tipo de producción y expuso los mapas conceptuales de cómo es la producción, cómo es el ciclo, los ciclos cerrados de producción, específicamente en la industria agroaladera y agraria. Este es el esquema base, que no incorpora en principio los ciclos de economía circular. Hay algunos, porque veis aquí que hay algunos subproductos que se utilizan por aquí, o hay la valoración energética. Pero veremos después que hay unas ampliaciones o unas extensiones de ciclos específicos de reutilización de materiales, de agua, de energía y de envases. Siguiendo un poco, empezaríamos por los proveedores. Los proveedores pueden producir envases o materiales de envases, o bien productos que se utilizan, por ejemplo, los fitosanitarios o tipos de abolos o otro tipo de materiales, por los productores de la agricultura, galadería y pesca. Los productos que se generan en estas explotaciones pasarían a una etapa de preparación de ingredientes, que también puede que aquí intervenga algo algunos proveedores externos, y pasa a un procesado y un envasado. Todas estas tres en conjunto compondrían el núcleo de la industria, de la fabricación. Los productos envasados pasarían a distribución y comercialización, que después servirían a los consumidores, o bien al calabereca, de hostelería, restauración y catering, y grandes consumidores. Y acabados, una vez se ha consumido, pasaría a ser residuos, que bien se puede llevar a una gestión final a vertedero, se puede valorizar energéticamente, o se puede utilizar como sustrato para la generación de bioproductos. Estas son ciertas aplicaciones de cambio circular, sin incluir las específicas que veremos después. Hay otras lilias aquí que marcan que ciertos subproductos derivados de la producción o del procesado, que está por aquí, puede ir a bioproductos directamente. Y ciertos residuos se generan en la parte de producción y en la parte de fabricación. Incluso en la comercialización o la distribución también generan residuos, se dirían por aquí, que es la flecha exterior. La diferencia entre subproductos y residuos, ateliéndolos a la norma directa actual, se establece en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 22.2011, del 28 de julio, que establece que un subproducto es cualquier sustancia u objeto resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto. Básicamente es todo lo que se genera en la producción o en la fabricación de algo que no es ese algo. Para ser considerados subproductos, tiene que cumplir cuatro condiciones, que es que se tiene que tener la seguridad de que la sustancia u objeto se puede utilizar, que ese subproducto se puede utilizar ulteriormente. Si no tiene un uso definido, no es un subproducto, es un residuo. Si tienes pensado un uso, es un subproducto. Puede ser un subproducto. Si se cumple esa condición, también tiene que cumplirse que se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una transformación distinta de la práctica habitual. Si tenemos que separarlo en componente mediante una destinación fraccionada para usarlo en el otro, eso es un subproducto. Sería un residuo que requiere un proceso de valorización específico. Que si la sustancia u objeto se produce como parte integral de un proceso de producción, tampoco es un subproducto, porque se utiliza para posteriormente producir el producto en sí. Y si el uso ulterior que se destina para el subproducto tiene todos los requisitos pertinentes relativos a los productos y cumplen los requisitos de protección de salud, del medioambiente, no produce impactos adversos en la salud o en el medioambiente, si se cumple eso y todo lo anterior, entonces podemos considerar que es un subproducto. Si puede utilizarse para algo, pero ese algo genera un impacto en el medioambiente o un posible riesgo en la salud, pues tampoco se considera el subproducto. Es un residuo que tiene que ser tramitado, tratado como marquen la normativa específica. Se tienen que cumplir a la vez esas cuatro condiciones. En el caso de Quellón, pues estaríamos hablando de residuos y la normativa específica, la legislación específica, es la aplicable a la ley de residuos. que os he dicho, está por aquí un momento, vemos que está en tramitación actualmente, la comunicación pública, más que la de mostres, a la ley de residuos. A la mesa de este arregladora, aquí está el proyecto. Bueno, tenemos una directamente en el diagrama, pero me sale más pronto el enlace de la Moncloa y viene el anteproyecto de ley de residuos que se puso en comunicación pública en julio de 2020 y que estuvo en trámite, bueno, estuvo abierto para quien quisiera hacer aportaciones hasta diciembre del año pasado. Y vemos que las principales novedades es que se recoge por primera vez la normativa la limitación de los plásticos de un solo uso, incluye las restricciones de introducción al mercado y obligaciones de información al consumidor. Esto es lo que va a eliminar lo de las pajitas o los bastoncillos, etc. El texto también fija objetivos ambiciosos para la reutilización y el reciclado de residuos municipales con vistas a la ley 2025 que se espera que, si no recuerdo mal, se llegaba a un 50% de reutilización, de reciclaje. Se refuerza el orden de prioridad, los hechos de residuos y, bueno, pues viene como sería el proceso. Aquí en esta ley, en la que está el anteproyecto, era también la que se recoge la gestión de los plásticos de uso agrario. Bueno, vamos a introducir ciclos aquí ya cerrados de economía circular. Para materiales, hemos introducido aquí bastantes flechecillas. Los lodos principales serían alimentación animal. La alimentación animal puede proceder de los residuos como bioproducto puede ir a alimentación animal y se puede derivar otra vez a la ganadería o puede derivarse como otro lado a la pesca o a la agricultura. Hay una utilización en otros sectores que puede proceder de los bioproductos o de los subproductos. Las dos derivan aquí y puede ir a la producción o a la fabricación. Hay aquí un núcleo de disminución de pérdidas, desperdicios, de valoración económica que ya veremos después cómo se traduce la realidad que está relacionada con la producción y la industria. Y aparece aquí el concepto de donación que hace un ciclo cerrado entre la comercialización y el procesado y el consumo. Cierra ciclos en estos tres puntos. Sobre estos vamos a ver ejemplos prácticos para que veamos cómo se va traduciendo. Nos vamos a la línea que comunica los residuos sostenidos de la producción o de la industria a los residuos. El punto uno. Ejemplo de Danone. Danone tiene un programa interno que a todas las grandes empresas cuando se mete en la economía circular les gusta denominarlo de un hombre un poco rimbalte para tenerlo en sus materiales promocionales. En este caso es OnePlanet One Health y que tiene el objetivo de valorizar todos los residuos postindustriales que genera la empresa y reducir su impacto ambiental. Se alcanzó el objetivo de valorizar todos los residuos en 2018. El último esfuerzo que hicieron para alcanzar estos 2018 fue la valorización de la fracción de balales. Se llaman balales porque quiero decir que no tiene especial importancia. Lo que hacían anteriormente era todo este tipo de pequeñas cosas que no tienen especial riesgo o esos de pequeño volumen y se compactaba y se enviaba a vertedero. A la introducción de este proyecto de colbio circular incluyeron un proceso de triaje con la que se identificaban las fracciones del residuo. Se obtenía una fracción orgánica, una pequeña cantidad de plásticos y otro tipo de residuos. La fracción, bueno, primero se, como debe ser, primero hay que ponerse como objetivo la reducción de los residuos, así que buscaron los cambios en la producción para distribuir este tipo de residuos y segregarlos en origen, que no se mezclaran los orgánicos con los plásticos o con otros residuos. Se hablaron con gestores de residuos que estaban en cascada abajo para buscar una valorización para cada una de las fracciones. Con la orgánica la valorizan en una planta de compostaje la mezcla de plásticos pequeños la gestionaron con el resto de los plásticos que se valorizaban que eran plásticos más concentrados y que se producían en mayor volumen. Son plásticos de estilo flejes con los que son las cintas plásticas con las que se atan los packs y que se puede utilizar para hacer la paletización. la paletización lo de poner en palet los productos se utilizaban flejes plásticos y otro tipo de materiales plásticos así pequeños. Por eso también lo incorporaron a su sistema de gestión de plásticos que utilizaban para la recuperación de envases o de restos de envases. Y el resto de los residuos se lleva a una planta de CSR combustible sólido recuperado que básicamente se quema. Se utiliza para una valorización energética con una recuperación de energía y en cierta parte se puede utilizar como calor pero en este caso era sólo para la producción energética. Otra empresa que está en la Bispa Lilia aunque se mete también recoge también los productos de distribución y comercialización o sea que estos estarían sólo los residuos producidos en la producción de la industria a la dos la iniciativa de Calvo e incluso también la de distribución y comercialización. El proyecto de Calvo tiene otro nombre que es Residuo Cero se inició en 2017 y tenía el objetivo de reducir a cero los residuos que se enviaba a vertedero. Tiene como objetivo alcanzar el 100% de residuos no peligrosos valorizados en 2025. Para ello están trabajando con gestores locales con los que buscan la mejor manera de valorizar cada tipo de residuos por separado. La materia orgánica procede del atún la convierte en anilla de pescado el cartón y el papel el plástico limpio y el plástico sucio tienen diferentes tipos de uso coordinado. Aparte de eso han hecho también esfuerzos en el trabajo de oficilas que se ha instalado con teledores de reciclaje de envase de papel y cartón y de pilas en todas las oficilas de Madrid y en Carvallo que es donde tienen la sede principal de producción en Galicia y en 2018 ha instalado compactadoras de residuos plásticos en la fábrica. Bueno, tiene compactadoras de residuos plásticos de papel y cartón para plástico limpio y para plástico sucio por separado. ¿Qué tipo de dilución de impacto tienen las compactadoras? Porque el peso a tratar después a derivar a bien apertaderos o otro tipo de volación va a ser el mismo pero al compactarlo se reduce mucho su volumen. Al reducir el volumen los mismos camiones que traslada ese tipo de residuos pueden llevar mucho más peso y al llevar mucho más peso en el mismo viaje se disminuyen las emisiones que están asociadas a este tipo de transportes. Si se hiciera sin compactar porque se hace un nivel de compactación de incluso 4 a 1 se disminuye 4 veces el volumen pues entonces estaríamos eliminando 3 de cada 4 viajes de los camiones que recogen este tipo de residuos. ProSol estaría en la misma línea. Grupo ProSol que se dedica a la producción de café y productos hidrosolubles por tipo de tés y demás han incorporado un sistema de trazabilidad de gestión de residuos que le ha permitido la beneficio del 25% de residuos generados durante la fabricación del café soluble y de las cápsulas de café. Este sistema permite asegurar la trazabilidad de residuos desde la retirada de las extracciones hasta el tratamiento final de los mismos y se ha implementado un software específico para garantizar esa trazabilidad. Actualmente con este esfuerzo han reducido bueno han valorizado el 25% de residuos generados con los que han podido obtener el certificado de residuos cero de AELOR para que veáis esto es a nivel un poco anecdótico pero para que veáis los esfuerzos que se está haciendo en la publicidad en el marketing de este tipo servicios que lo tengo aquí de WhatsApp porque está recién cogido ayer esto es de esta semana de Mercadola que ha incluido está haciendo una innovación un proyecto de marketing de concienciación de los usuarios de Colombia Circular ha incluido en cada centro de Mercadola por lo menos los que he encontrado yo esta semana hasta seis tipos de contenedores diferentes no solo los normales para plástico papel y orgánico ha incluido uno específico para guantes desechables y mascarillas otro específico para cápsulas de café por eso me he acordado ahora hemos hablado del café y tiene cubierto totalmente todos los lileales con los indicadores de plástico reciclado en los productos que tienen mucho plástico pero al menos identifican que es plástico reciclado y reciclable tiene cubierto todo ahora mismo en promoción de este tipo de iniciativas todas las bandejas bueno dice que muchas de las bandejas lo especifican cuantas son de plástico reciclado aquí puede pasar como ya le he pasado a los insos contiene un porcentaje de plástico reciclado que cero también es un porcentaje pero depende de como hagas el marketing y en cada sitio donde aparece mucho plástico al nivel de marketing al menos indican que es reciclable así que lo piden en su reciclaje son campanillas actuales que están saliendo adaptándose también como lo tengo aquí puesto porque todavía no ha llegado a ello pero la directiva de la Unión Europea están incluyendo para reciclar a la vez los envases y los tapoles están pidiendo que los tapoles de los envases de estilo por ejemplo esta botella de Coca-Cola que tengo por aquí para refrescarme por la tarde lo se puedan separar completamente así que Coca-Cola está preparando una modificación del envase que quedaría unido el tapón por una lengüeta al propio vaso para que se enviaran los dos al mismo cuando se deriven o se lleven a un punto limpio a un contenedor de plástico llegue tanto la botella como el tapón es una modificación que está metiendo ahora la Unión Europea que ha pedido por aquí seguimos yendo a la parte de residuos y consumidores hay una campaña de concienciación de la OCU que realiza y estudios que hacen periódicamente la OCU es la organización de consumidores de usuarios y periódicamente realizan diferentes estudios para conocer la basura que se genera en los hogares y el nivel de concienciación de los usuarios en el último estudio contestaba a la gente creo que demasiado optimista para simplificar que reciclaba el 89% del papel y el 86% del vidrio y el 76% de los residuos orgálicos son valores muy optimistas pero bueno es lo que sostuvo de las respuestas de los usuarios en este estudio también se valoraba cómo era la gestión de residuos en 35 si no recuerdo mal localidades por toda España y se pedía que se valorara a los consumidores la gestión de determinados tipos de envases o los periodos de recogida y demás para ver cómo lo hacían este tipo de campañas como la que hemos visto de Mercadola vienen a ser iniciativas de concienciación al público como las campañas que tiene el Coembes ahora mismo en televisión y demás que también promueven la economía circular son enfoques al consumo porque básicamente lo principal que tenemos que promover con la economía circular es la reutilización y la disminución de los residuos que básicamente si se puede es consumir de manera más inteligente o buscando productos lo que hablamos también con la primera clase en el pequeño debate que tuvimos de mayor calidad pero que generen menos residuos o igual que te duren más en el caso de los alimentos y como los compete pues productos que pueden también valer un poco más pero que tenemos una garantía de producción siguiendo determinadas normas de productos orgánicos psicológicos con poco consumo de agua bueno en general que también deriva en un producto de mayor calidad pero eso para que eso sea valorado por consumidor se necesitan campanillas como estas la línea que comunica a Horeca y con la adonación hacemos cerramos ciclo con un ejemplo que tengo aquí del hospital Diamanterías de Badalona que ha incluido una estrategia la ha llamado la estrategia 3R no ha sido muy original en el nombre las 3R vienen de reducir reutilizar y reciclar son las 3R que definen básicamente la economía circular a nivel de reducción ha reducido un 10% de los platos de catering que se distribuían por las habitaciones o los pacientes porque detectaron que eran productos que se desechaban bien porque los pacientes ya habían sido dados de alta habían sido transferidos a otra planta o se habían sometido a operación quirúrgica en el plazo comprendido en esa entrega de esa comida o esa cena al optimizar la gestión de los tiempos y identificar y conocer mejor cuál es el estado de los pacientes pudieron evaluar mejor la demanda y así ha reducido el 10% de los platos que iban directamente a vertedero porque no se consumía dentro de la parte de reutilización ha incluido un procedimiento de donación de excedentes de comida a organizaciones sociales de Badalola a bancos de alimentos con lo que ese resto que no podían conseguir reducir que no si puedes repartir comida pero alguien aunque estando en la habitación puede decir que no le apetece o que bueno tiene comida por otro lado y demás o falta en ese momento porque se ha ido a comer con la familia que se ve cuando pasa pues siempre hay un resto y para valorizar esos restos tanto de comida elaborada como de materias primas que sobrantes no sé las patatas que nos han terminado de usar para cierto puré o lechugas o demás o cualquier otro tipo de producto eso lo han gestionado mediante donaciones de excedente a bancos de alimentos o a comerciores sociales y al hablar del reciclaje han conseguido bueno se ha involucrado en reciclar todos los residuos producidos en las cocinas en la cafetería y inicialmente el hospital generaba billones y medio bueno 1,5 toneladas mejor dicho de residuos orgánicos al año y al implementar este proyecto han diluido el desperdicio al 0,67% de cuando empezaron básicamente ha eliminado completamente el desperdicio de alimentos en el hospital es una iniciativa de bastante éxito que están intentando copiar otros hospitales tanto de administración pública como de gestión privada porque volvemos a recordar que este tipo de disminución de es una disminución de costes que empresarialmente resulta atractiva bueno si no es reducción de la parte de de donación de excedentes de comida no es una reducción de costes específicamente para la empresa pero sí que es muy explotable comercialmente en responsabilidad social corporativa o en marketing y demás en marketing básicamente aparte bueno si desde un punto de vista social y cada uno tiene su corazoncito y demás pues también puede te sientes más realizado al ver que estos productos que se iban a tirar la basura pueden ser aprovechados por personas que lo necesitan vamos al punto 6 que lo tenemos por aquí que va desde la adoración a Horeca de un proyecto de Barcelona una ONG Nutrición sin Fronteras que ha desarrollado el proyecto EBCL Compartirse en Meljar Compartir la comida con el tipo de proteger el derecho universal a la alimentación de los ciudadanos de Barcelona en la situación de pobreza para ello lo que han gestionado es un sistema que aprovecha la comida excedente de los hoteles para proveer de alimentos a los comedores sociales esta línea también incide el proyecto del hospital que hemos visto anteriormente se han formado a gestores a manipuladores de alimentos que estaban colectivos sociales desfavorecidos para recoger este tipo de alimentación de los hoteles que participa en el proyecto y derivarlo a comedores sociales de los usuarios de comedores sociales que gestiona esta OLG pero como hemos dicho al meter también que los gestores y los que recogen estos alimentos y los que los manipulan son colectivos sociales en situación de vulnerabilidad pues es otro beneficio el añadido con el que cerramos el ciclo y ampliamos esto a la economía social no solo sería la economía circular por distribución y comercialización valoración de pérdidas de desperdicio número 7 tenemos el caso de espicoladores otro caso catalán precisamente hay de todas palias pero bueno en este caso es parecido a uno de nuestros alumnos que si quiere alzar la voz puede explicar aquí su proyecto básicamente espicoladores lucha contra el desperdicio alimentario también desde un punto de vista un enfoque inclusivo socialmente se dedican a formar a personas que están en colectivos desfavorecidos para recoger fruta y verduras que las empresas del sector de la alimentación no recogen no recogen del campo porque se descarta o de las empresas de producción son alimentos que nutricionalmente están en estado óptimo pero bien tienen ciertas bajuchaduras y demás no son bonitos por lo que no puede entrar en los ciclos comerciales los que son comercios o supermercados y demás básicamente lo consigue mediante una marca que es Es Imperfect que veremos aquí en los botes con las que recoge comercializa mermeladas o productos transformados son mermeladas cremas patés conservas vegetales o tubos recoge esta fruta que está un poco menos bonita para venderla directamente y con ellas realizan este tipo de productos que venden y venden a un precio lo barato porque están metiendo como valores le dieron estos valores intangibles de la economía circular y de la economía social y colaborativa participativa y demás por lo que está teniendo bastante tirón actualmente están en la zona de la Cataluña pero se estaban expandiendo ya había visto que se había expandido a Valencia y Badeares y en principio tenían intención de llegar a toda España con acciones como esta de formación de recolectores para la producción de este tipo de mermeladas y patés digo que es un caso similar porque creo recordar que alce la voz si es así que teníamos lo de los seguidores de estos cursos que se dedicaban a crear mermeladas con restos de la producción de fruta de otras fábricas y si no pues pasamos pero que sepa que si quieren incorporar algo esta parte esta empresa realiza una función similar pero aparte le da el valor añadido de la inclusión social de colectivos desfavorecidos el punto 8 conecta los puntos de sus productos con otros sectores y la preparación de ingredientes es el caso de AMC Group que se dedica a la comercialización de producción y comercialización de frutas refrigerados smoothies bueno zumos básicamente y otras bebidas bioactivas que le llaman ello cualquier zumo natural también puede ser bioactivo porque tiene su proteína bueno su vitamina sobre todo y demás pero bueno esto está enfocado en venderlo con este plus de alimentos sano la sostenibilidad a veces se lo toma bastante en serio porque de hecho han participado en los últimos años en 19 proyectos de investigación el 50% dedicado a sustentabilidad y el 100% en revalorización de los subproductos este esfuerzo e innovación le valió para ganar en 2018 el premio nacional de innovación participan sobre todo en los últimos años han participado de dos proyectos grandes son proyectos live que si los conocéis digamos que es una de las segundas grandes ramas de los proyectos a nivel europeo perdón actualmente está como rama principal el el horizon 2020 poco por debajo de eso tenemos que bueno los horizons mejor dicho el horizon el horizonte Europa el horizon Europe el que sale ahora el horizon 2020 el que se acaba de acabar y anteriormente eran conocidos como FP FP de programas marcos framework program había 5, 6, 7 nosotros participamos particularmente en algunos del 7 y ahora estamos participando en los de horizonte Europa pues en el segundo rango de importancia de este tipo de proyectos porque tienen menos requisitos de participación de de los países y demás están los programas live y si estáis interesados en algún proyecto de innovación dentro de vuestras empresas que sepáis que es probable que se pueda bueno podéis participar en partenariado que le llaman en la asociación con otras empresas o instituciones para obtener financiación mediante alguno de estos programas a nivel europeo y permite financiar bastante la innovación uno de los puntos principales que está en los últimos programas que es la alimentación saludable o la alimentación y la lucha contra el cambio climático así que si tenéis algunas ideas por ahí varias pues puede ser interesante que la explotéis por este lado punto 9 que conecta los bioproductos con otros sectores la AITIIP que es esta colección de siglas es un centro tecnológico que está utilizando residuos de la industria agrocaladera para la creación de materiales bioplásticos y biobasados por ejemplo utiliza biopolímeros de ácido polislástico lo que se conoce como PLA para procesos de fabricación aditiva son los filamentos que se puede que podréis haber visto impresoras 3D toda la fabricación aditiva las impresoras 3D y demás está dentro de la revolución industrial 4.0 que se ha venido a llamar que está ahora bastante en auge y se está introduciendo bastantes sectores porque tiene bastantes ventajas en la producción de pequeñas series y bueno disminuye bastante los costes de fabricación en principio no hace falta hacer una gran fábrica como era antes necesario sino que se puede hacer producciones a pequeña escala más personalizadas más cercanas al consumo que tiene también ciertas ventajas ambientales pues para producir estos materiales plásticos estos PLA estos filamentos utilizan materiales orgánicos en este centro está utilizando residuos del maíz de la calle de azúcar o restos de agroalimentarios para producir este tipo de plásticos no solo para impresoras CD sino también se puede utilizar las extrusoras más convencionales para producir plásticos para emplear estos de extrusión que los utilizan para hacer diferentes tipos de materiales algunos de ellos se han usado y bueno bastante si lo queréis ver en su página web que ahora mismo estaba cambiando pero bueno han llegado a producir a partir de estos plásticos de plásticos basados en restos de alimentación hasta el chasis de una moto con la que han llegado a competir fabrica también salpicaderas de coche o plásticos agrícolas que hemos hablado antes para los la plasticultura los invernaderos y una cosa que está también bastante en auge y bastante innovadora ahora que son los denominados envases activos los envases activos son los que realizan una función beneficiosa para el elemento que contienen los que más tirón digamos está teniendo ahora son envases que pueden absorber etilelo o humedad ambas cosas promueven la conservación del producto al absorber la humedad evitan que prolifere el moho y al absorber el etilelo evitan la maduración de frutas o hortalizas etilelo es un desica delante del producto maturación aunque lo conocéis seguramente más que yo estos temas pero cierto es que por un lado las frutas hortalizas ya tienen sus propios envases que se llaman las cáscaras de una manzana y demás y ya con eso se puede vender directamente y no hace falta que tenga un envase adicional pero mediante estos envases activos sobre todo si tienen un origen biológico que los utilizan plásticos se puede hacer que haya si bien esas manzanas esos tomates pongamos pueden estar dentro de una bolsa de bioplástico si hacen que se conserve durante más tiempo pueden reducir las pérdidas por porque maduren excesivamente los productos sabéis que de los líderes de supermercados su producto que esté un poco pasado ya se retira porque no tiene salida comercial si bien se puede utilizar plástico que puede quedar un poco feo a primera instancia dice no hace falta ese plástico pero ese plástico es de origen natural de ese origen de residuos que está reaprovechando y encima hace que se produzca medio rechazos menos rechazos de esos de la vida útil en los lileales pues habría que hacerle la valoración pero puede ser interesante esos serían los envases activos lo que hace tiene algún comportamiento beneficioso por otro lado están los envases inteligentes los envases inteligentes son los que aportan cierta información adicional se está utilizando ahora unos envases con las etiquetas que cambian de color cuando se ha pasado cuando detectas etilelo y entonces ven que se ha pasado la fecha de consumo preferente o bien que se van degradando con el tiempo y ven que se ha pasado la fecha de conocida es otro tipo de envases que dan cierta información o tapones que cambian de color si se ha pasado la fecha de consumo otro tipo de usos innovadores que se está haciendo ahora ¿qué hora es? yo me estoy pasando un poco yo damos uno más y paramos un poco tenemos que ver después ejemplos de uso agua energía y demás pero que son un poco más cortos el 10 también los bioproductos pero utilizados para alimentación animal u otros sectores tenemos el caso de Globo Globo que es una empresa que se está dedicando a la valorización de las cáscaras de huevo la cáscara de huevo tiene entre sus componentes un material muy valioso tiene muchos usos comerciales que es el colágeno y el carburato cálcico que si se separa bien lo dicho tiene bastantes salidas a nivel de producción en otros sectores Exlobo ha desarrollado unas tecnologías unos procesos para separar estos componentes y ha sacado un acuerdo con Pascual que actualmente deriva a Exlobo 1.200.000 kilos 1.200 toneladas al año de cáscara de huevo que anteriormente se gestionaban para compostaje directo y mediante este tipo de valorización que sigue siendo respectuosa con el medio ambiente aporta un valor relativo a la empresa Pascual recibe más dinero o diminuye el coste de gestión de este tipo de residuos porque el compostaje se valora poco se vende barato porque es un sistema para eliminar residuos y hay mucha gente que quiere eliminar residuos ahora si obtenemos estos componentes activos este colágeno o este carbolato cálcico que se puede usar para otros sectores eso lo pagan mejor al pagarlo mejor pues hay un retorno a la empresa que puede reutilizarlo comercialmente evidentemente pero que promueve este estos ciclos cerrados en la que se eliminan los residuos que se intenta aportar valor a todos los productos convertir los residuos en sus productos y por último en este caso vamos a ver el caso de 11 de loba óleo que quizás o se conoce porque está relacionado con el eículo al tejar y loba óleo es una alianza estratégica entre el tejar y el atac que han constituido una para explotar el valor heladido de los residuos de los productos oleícolas las hojas o restos del alperujo seco y demás estos bioproductos tienen altas concentraciones en una serie de componentes los hablamos el otro día el hidrositirasol los tripartelos el poruila y que se puede utilizar en fórmulas innovadoras para nutrición alimentación funcional productos farmacéuticos nutrición animal de alto valor heladido o de ciertos productos de cosmética no es solo no es un simple compostaje y demás se lo podemos derivar en esos componentes funcionales de estos productos de alto valor heladido que se están mejor pagados y que se utilizan para proporcionar productos de mayor calidad y por aquí lo dejo porque estoy quedando un poquito seco son las seis paramos unos diez pilotillos y volvemos a la vuelta donde veremos ejemplos de agua energía y vamos a abrir un poco de debate si queréis para aportar ideas sobre el contenido de lo que vamos viendo en el curso hace tiempo que lo habla nadie por aquí supongo que seguir por ahí puestos lo dicho volvemos a las seis y diez hasta ahora que don jose calamas habrá tenido que ir me parecía muy raro que lo aportara cuando hemos hablado del hidrositinosol pero bueno continuamos si os parece hemos visto los casos anteriores que están relacionados con los flujos de la materia de los restos de alimentación o de la producción agrícola vamos a ver cómo cerrar flujos con el consumo del agua hemos incorporado aquí los nodos de a partir de la industria de la fabricación tenemos procesos depuración los procesos de depuración pueden ir parte a vertido parte a lodos que son los residuos un poco semisólidos que se obtienen de las depuradoras los lodos se pueden valorizar energéticamente o tratar como residuos o bien derivar otra vez a la producción o se puede utilizar como con fertilizantes entre procesos de depuración recuperamos agua la recuperación del agua puede volverse al procesado preparado de ingredientes o a las explotaciones de la agricultura y tenemos el proceso de vertido que sería similar al de residuos sobre estos tenemos unos ejemplos también un momento bueno tenemos el ejemplo de San Miguel el grupo Bausa Miguel y otras varias decelas de marcas de cerveza más es el grupo más grande de cerveza en España y como se dice antes ha gestionado ha participado en el proyecto otro proyecto live en este caso el Answer que se terminó el año pasado 2017 o 2019 era bueno hace año y medio se acabó este proyecto proponía una solución avanzada para el tratamiento de aguas residuales de la industria agroalimentaria las aguas residuales de la industria agroalimentaria como ya hemos visto se caracteriza por tener alta concentración de nutrientes especialmente nitrógeno y fósfero y una alta carga orgánica que puede dar lugar si se hace un vertido incontrolado a la eutrofización de las aguas este proyecto intentaba eliminar o reducir ese impacto con una solución tecnológica innovadora que básicamente lo que se caracterizaba es por tener una solución de electrocoagulación sustitutiva a parte de las tecnologías electroquímicas de electrocoagulación bueno de las tecnologías químicas mejor dicho de floculación la floculación es las aguas residuales hacer grupos de residuos un poco más gruesos que terminen precipitando y se puedan eliminar que no estén flotando o disueltos en el agua con la floculación se hace que se hagan partículas más grandes de esos residuos que puedan decantar y normalmente se consigue mediante la adición de químicos este proyecto intentaba sustituir esos químicos con sistemas de producción eléctrica con electrocoagulación y después se derivaban esos flóculos decantados a con fertilizantes y el agua bueno la parte de la fracción más líquida se llevaba a un proceso que mediante tecnologías electroquímicas microbianas y procesos de membrana de hombos inmersa y fotodesinfección conseguían un agua tratada que se podía verter directamente sin problemas de contaminación aparte de los procesos de depuración de agua se puede obtener con relativa facilidad en los procesos de digestión a la aerobia un biogás enriquecido con el que se podía obtener un biofuelo utilizar en motores de congeneración que llamamos congeneración porque puede producir a la vez electricidad y calor que se puede utilizar el calor en el propio proceso y la electricidad se puede verter a red y el otro ejemplo de caso de éxito de reutilización de aguas que se utilizaba en la agricultura galadería para proporcionar alimentos es otra vez el de ABC Group que hemos visto antes de producción de zumos en el esfuerzo específico para reducción de agua han incluido unos sistemas alternativos de refrigeración para la refrigeración de bebidas que tomando agua del mar está en la costa en Murcia y puede aprovechar aprovechan el agua del mar para refrigeración lo que les ha prometido ahorrar hasta 50 millones de litros de agua al año y aparte recuperan todo el agua de proceso de las instalaciones de refrigeración con lo que recupera otros 30 millones de litros al año y lo han utilizado para la refrigeración un circuito cerrado que está conectado al otro un circuito secundario cerrado está conectado al circuito primario que está abierto al mar bueno al utilizar el circuito cerrado con desescarche por aire ahorra otra aburrada de 13 millones de litros al año en total han conseguido una reutilización de todo el agua del proceso del 95% que se utiliza en la agricultura hay una reutilización indirecta de un 65% y con lo que han permitido reducir todo el agua que utilizan en los procesos a solo un 3% y una disminución de prácticamente de 90 y pico casi 100 millones de litros al agua de agua al año veamos como interfiere con la energía el proceso hemos visto ya materias primas o materiales agua y la energía con la energía vamos a referirlos al lodo que tenemos ante valorización energética vamos a incluir un proceso de recuperación de energía que está relacionado con la fabricación con la energía excedente de la fabricación volverlas a meter en el usarla otra vez en otros procesos de fabricación y una derivación a otros sectores está conectado con la cooperación elegida a otro sector y la valorización energética con la preparación con la fabricación y con la producción aquí tenemos la valorización energética derivada otra vez a la producción a la agricultura y la galadería el caso de Agropal la cooperativa de Valencia que trata residuos herbáceos principalmente cereales esto genera muchos residuos de paja Agropal como otras muchas empresas pero bueno he puesto aquí Agropal un ejemplo destacable debido al volumen que maneja peletiza estos residuos herbáceos y lo utiliza como biocombustible sólido en las fábricas de queso que tiene asociada y una deshidratadora que también utilizan para secar residuos como hemos visto antes supongo que lo habréis visto ya más de una vez pero bueno pongo por aquí unas imágenes esto hace unos años era más raro pero hace ya tiempo que está bastante estanterizado y que podéis encontrar en cualquier laero y berlí o similar los residuos como por ejemplo lo que hemos hablado la paja de los cereales se pueden compactar en diferentes tipos de formatos el más conocido para combustible doméstico son los pellets que son estos pequeños tubitos que se parecen también a un formato de pienso animal y las briquetas son digamos pellets más gordos más grandes son sustitutivos de de leños o de maderas que se utilizaban en chimeleas o como se pueden utilizar en chimeleas también otro tipo de briquetas más cilíndricas y esto es una briquetadora que tengo por aquí con el proceso la resta de leña se mueve para obtener un serrín que después se mete en la compactadora en la paletizadora o en la briquetadora y después se empacan todos los procesos todos los productos lo dicho es un sistema que está se ha extendido bastante porque se puede utilizar estos residuos directamente en las propias instalaciones de las cooperativas o de los procesos industriales estuve trabajando también y lo utilizo bastante aquí en el norte de Extremadura en las industrias tabaqueras que tienen bastante desarrollado la la paletización y la reutilización de los residuos básicos que se generan en la producción del secado del tabaco claro porque necesita muy intensivo energéticamente el secado necesita quemar energía y si se puede utilizar los propios residuos del tabaco pues eso que se ahorra aparte agropal aparte de utilizarlo en su propio proceso productivo ha llegado a cuervos con administraciones a nivel local y regional perdón de Murcia con las que les pende estas briquetas y peles para su uso en los edificios de la administración y los reparte yo mismo la propia cooperativa reparte estos combustibles uno de los problemas que tiene la biomasa las briquetas o los peles y demás es que requiere un mayor volumen respecto al equivalente de gasóleo que se es un combustible al que quiere sustituir en las calderas convencionales con las briquetas con la biomasa puedes recurrir puedes necesitar perfectamente entre dos y tres veces más espacio y claro tienes que hacer o comprar más frecuente usando el mismo espacio de almacenamiento lo que conlleva un coste o bien aumentar el espacio de almacenamiento para que te dé la misma autonomía bueno esto esta empresa al hacer su propia distribución evita esa barrera de entrada que digamos sería hacer compras más periódicas más habituales de biomasa que respecto al repsol de turlo que te llene el tanque de gasóleo y aquí metemos el punto dos también valorización energética oleícola altejar esta es la que estaba hablando con José también es similar a lo que hace dentro de gas alta lo que pasa es que el tejar es mucho más grande el tejar actualmente es una cooperativa agrícola de segundo grado es una cooperativa de cooperativas que recibe el 31% de la producción nacional de alperujo huesos y hojas de olivo su actividad principal es la producción de aceite de orujo el orujo que recibe lo vuelve a exprimir con otros tipos de sistemas para obtener un aceite que no es aceite de primera prensada pero sigue siendo aceite de calidad bueno de cualidad un poco inferior pero todavía vendible y el resto la fracción seca y demás la valoriza energéticamente de hecho con la extracción del aceite de orujo obtiene un 40% de su facturación el 60% de la facturación procede de la valorización energética de los residuos de quemar esos residuos y bueno quemarlos y el sistema de congeneración utiliza un proceso de secado del alperujo que utiliza el combustible propio del proceso o sea las hojas de poda huesos orujillos y demás lo queman para secar el alperujo una vez seco el alperujo lo peletizan el alperujo graso seco y se extrae mediante extracción sostiene el aceite de orujo lipa bueno después de extraer el aceite de orujo lipa en este proceso se incluye la obtención de bioproductos procedentes de la biomasa de olivar como hemos visto antes con olioinnova están también introduciéndose en ese campo en la obtención de materias primas de alto valor de adido una vez extractado el alperujo seco junto con los restos de hoja hueso y poda de olivar se incilera el horlo generando el calor necesario para una turbina para accionar una turbina de gas que bueno de vapor como he dicho que produce energía relojable que se vierte a la red eléctrica las cenizas que quedan resultantes del proceso se utilizan como abono y son bastante valoradas porque tienen un alto contenido de potasio con este sistema entonces el resto el subproducto del del alperujo la mezcla de alpechí y orujo que sale del sistema de dos fases hostelemos por un lado un resto de aceite que se puede valorar aceite de orujo que se puede vender hostelemos una fracción seca que podemos paletizar y usar el mismo sistema para que no requerir energía externa podemos alimentar de energía todo el proceso y aparte generar eso sería la parte del calor y aparte generar electricidad que podemos vender a red este sistema se ha extendido y esto la oleícola el tejad empezó a trabajar allá por los 60 y ha crecido bueno no me estoy confundiendo con el nc con el nc pero bueno son similares tiene ya su larga vida digamos y es un proceso bastante probado que se ha extendido a otros lugares entre ellos en esta madura a tonalímpicas altas el caso de nc es similar es otra por la instrucción energética de los residuos nc corresponde a las iniciales de energía y celulosa y se desarrolla su actividad en torno a estos campos en la producción celulosa que es alrededor del 75% de facturación y la generación de energía renovable con biomasa en plantas independientes el proceso de producción de la celulosa se genera lignina como su producto y se aprovechan la lignina y los residuos forestales de la gestión de los árboles que se dedican para la extensión de celulosa para generar la energía que requiere el proceso de manera similar a lo que hemos visto con el tejar para ello cuenta con plantas de congeneración y de generación de biomasa integradas en sus fábricas aparte de la energía los sistemas de congeneración que utiliza en sus propias fábricas ENCE tiene plantas térmicas de biomasa independientes las tiene distribuidas por Andalucía por Castilla-La Mancha una de ellas está en Mérida total tiene 170 megavatios en plantas independientes y 112 en sus propias plantas ENCE es una empresa grande es una de las empresas del IBEX 35 y es la que digo que tiene larga historia este sí que empezó en los años 50 estaba dentro de Nini y después se privatizó en los 90 y es una empresa bien grande es líder en la gestión integral y responsable de superficie y cultivos forestales que es si recordáis de la anterior clase la que tiene el sello de FGCC a ver que era un garbolito bueno después tampoco tiene tanto detrás por aquí después y sigue siendo ENCE también es el mayor productor europeo de Cilurosa una empresa bien grande aquí pongo una A que no es un caso específico de éxito pero sí quería hacer aquí referencia a las biorefilerías hemos visto durante estas clases que el sistema de metalogélesi de generación de biogás es bastante empleado en la valorización de residuos de agrocaladeros este aquí bien especificado el sistema convencional de generación de biogás básicamente las explotaciones de galadera produce residuos de cerdo de vacas de aves de colejos de lo que sea que se deriva sobre todo los que tienen una fracción amplia alta a una digestión de la novia se puede derivar puede valorizarse o eliminarse por otros métodos pero puede derivar a una digestión de la novia de la digestión de la novia que básicamente es alimentar los tipos determinados de bacterias con sustrato de se comen estos residuos al comerse estos residuos genera biogás tiene una parte importante de metano y el resto queda en forma de digerido el digerido es lo que queda después de que la bacteria se alimente de estos tipos de residuos y genera biogás el biogás convencionalmente se podría bien utilizar en un motor de congeneración directamente en los procesos donde se generaba o bien derivarlo a un proceso de depuración con lo que se puede obtener biometano y el biometano se puede utilizar en los vehículos de gas que se han popularizado últimamente hay de tipos de vehículos de gas unos utilizan GLC otros GLP bueno de este partido pero bueno algunos de ellos pueden alimentarse con biometano cuando está depurado y limpio luego sale directamente de la digestión de la novia o bien ese biometano se puede verter a red a la red de gas que te pagan por emitir por generar este biogás el otro uso más directo es utilizar un motor de congeneración con los sistemas de congeneración se genera electricidad y calor la electricidad puedes venderla directamente a red eléctrica puedes utilizarla en la propia explotación galadera y el calor se utiliza en la propia explotación galadera o en la propia explotación que esté haciendo este proceso puede ser que la explotación galadera derive estos residuos a una cooperativa de segundo grado como hemos visto con el Tejar o demás o ENCE que se ocupe de valorizar estos residuos y para hacer esta digestión o otro proceso que tengáis asociado le cita el calor bueno el resto el digerido genera sus problemas convencionalmente normalmente se proponía su aplicación directa como fertilizante en explotaciones agrícolas pero es que se genera bastante cantidad de digerido y tampoco tiene tanta seguida esto otra base es utilizarlo en balsas en aplicaciones en la parte más líquida pero bueno esto sería el sistema convencional digamos que está orientado a la producción de biogás es lo que queremos obtener biogás para después utilizarlo con generación para producir electricidad y calor limpiarlo para venderlo como biometano en los últimos años se está evolucionando el concepto el modelo de la planta de biogás tradicional al concepto de biorefilería la biorefilería son instalaciones que de modo sostenible transforman biobasas en un amplio espectro de productos energéticos alimentos empiezos en fertilizantes y bioproductos es el concepto de refilería la refilería sabéis que no solo convierte el petróleo en combustibles más fácilmente utilizables como son el gasóleo la gasolina sino que también generan otros muchos tipos de productos un montón de plásticos se generan en las refilerías de petróleo pues aquí sería más o menos cogerse esa idea y utilizar los residuos ganaderos como si fuera petróleo para obtenerlo solo un combustible la gasolina sino un montón de plásticos que sí se utiliza es uno de los de los principales productos que se puede obtener bien fertilizantes o orgánicos o bien bioplásticos o materiales biobasados que le llaman el concepto de refilería se complica mucho sería esto entonces aquí metemos ya muchas cosas los residuos ganaderos pasaría a una digestión en dos fases de la digestión de la primera fase obtenemos biohidrógeno el biohidrógeno se puede derivar a una pila de combustible la pila de combustible lo quema el hidrógeno es un sistema no me voy a meter en el hecho porque no corresponde a esta clase que permite obtener electricidad de manera limpia a partir del hidrógeno dejando como residuo agua el biohidrógeno se puede derivar mezclar con biogás y el biogás también sostiene de la segunda fase directamente de la segunda fase de la digestión de la novia el biogás se puede como hemos visto antes utilizar el motor de congeneración para generar electricidad o calor del motor de congeneración sale CO2 dióxido de carbono y este dióxido de carbono en la biorexilinia se aprovecha ¿cómo se aprovecha? bien se limpia y se mezcla con biogás para hacer el biometano bien lo que es más interesante se utiliza para alimentar microalgas microalgas que se alimenta del CO2 del dióxido de carbono y del digerido que obtenemos en la fase en la digestión de la novia mezclado estas dos cosas podemos cultivar aquí tenemos el alimento y aquí tenemos el CO2 con un poco de luz natural y demás podemos cultivar microalgas estas microalgas al crecer al crecer y se pueden recolectar se pueden cultivar y recolectar hosteliendo biomasa de las microalgas que se puede utilizar bien como biomasa bien como biofertilizante por otros lados yendo por aquí el resto de la primera fase de digestión de la novia se puede hosteler carboxilatos que de aquí se puede hosteler sale de carboxilatos y la sale de carboxilatos se utiliza directamente son bastante apreciadas en las industrias químicas el digerido aparte de utilizarlo para cultivar microalgas podemos hacerle dos procesos con los que obtenemos sulfato amólico y estribita que dan lugar seguimos aquí un montón de flechas a fertilizantes orgánicos milenar organomileral que se puede utilizar en las flotaciones agrícolas y es un fertilizante de mayor calidad que el que sostiene de una planta de biogás del digerido directamente bueno en general es un concepto más complejo pero que aparte de hosteler biogás hostiele otro tipo lo que está en la azul de sustancias de materiales de vario añadido se valoriza mucho mejor el recurso pero vamos esto se está empezando a implementar ahora en algunos sitios no está muy extendido todavía es un concepto nuevo y terminamos con los flujos de base que esto ya lo hemos visto también en otras clases pero bueno pongo aquí algunos ejemplos algunos de ellos no hemos visto aún mucho pero bueno el ejemplo sería de reutilización y envasado de producto es uno típico he puesto el de la compañía cervecera de Canarias produce varios tipos de cerveza varias marcas entre ellas la dorada que es la más conocida y se ha destacado en los últimos alios por introducir un concepto las botellas retornables ya hemos hablado de esto antes y era lo que más estilaba hace unos alios y se sigue utilizando mucho en loreca pero en la dorada se utiliza no solo en loreca sino también en canal de venta en particular la compañía cervecera de Canarias ha cometido la sustitución de la botella de cerveza de un solo uso que se envía a las islas en este caso a las islas Canarias por envases retornables y esta acción permitirá la reducción de 31.000 kilogramos de 31 toneladas de residuos al año para implementar esta iniciativa se ha puesto en marcha una cooperativa para que gestione el transporte entre las islas y los diferentes tipos así poder recoger los cascos usados y tratar con la logística llevar a cabo la logística inversa de retorno a otra vez a la fábrica allí se lava se limpia y se vuelve a resilar y se vuelve a meter el ciclo de producción y por aquí tenemos de reutilización de residuos por ejemplo el de Danone pero en este caso de Aguas Danone saben que Danone es una multinacional y se dedica a muchas cosas en el caso de Aguas Danone que por ejemplo tenemos por aquí diferentes marcas ha iniciado un programa que otra vez la puedo poner un nombre bonito en este caso lo han llamado Relueva que tiene el objetivo de recuperar los plásticos PET de las botellas de los envases para darle una segunda vida este caso sería lo que hemos visto anteriormente un SCDR o sea que estos no necesitan por su entidad o bueno puede que le hagan alternativamente las dos cosas a la vez la gestión a través de Coenves ellos mismos pueden por los volúmenes que manejan hacer el sistema de retorno para bueno para introducir este sistema lo que han creado son plantas de triaje de selección y de clasificación de residuos para reciclar los materiales en la mayor cantidad posible y han tenido cuatro ejes principales para esto uno es la creación de un centro de formación de gestión de residuos para formar a sus trabajadores la construcción de dos plantas de selección y separación de envases el desarrollo de una app de una aplicación para fomentar el reciclaje de envases en el canal de restauración en la ORECA el que le daba incentivos a los consumidores ¿qué significa esto? básicamente es le dan le pagan o le dan determinados tipos de ventajas o puntos que podéis sustituir por otra cosa si los restaurantes o bares del canal de ORECA retornan estos tipos de envases y aparte tiene un proceso de educación y sensibilización ciudadana que le ha llamado el Cycling Movement bueno con esto hemos visto un poco ejemplos casos de éxito y tecnologías innovadoras un poco tocando muchos aspectos de lo que es la economía circular en el sector agrario nos quedan unos minutillos que quería dedicar a debate a ver qué os han parecido las clases si queréis aportar algo si queréis que veamos algo más en detalle o que pueda resolver alguna duda específica o exponer vuestros casos particulares y dónde creéis que os puede resultar de lo que habéis visto que puede ser de mayor aplicación a vuestras industrias o empresas sus explotaciones podéis hablar y salís aquí directamente o si sois un poco más tímidos pues también está el chat disponible y si no si no tenéis alguna idea específica pues podéis también indicar si ha quedado algo que requiere otra explicación bueno pues yo por aportar algo al curso pues el tema de los plásticos ¿no? yo gasto mucho PET y PP y bueno pues tendremos que ver que que venga un poco a ver cómo podemos darle una vuelta y a las etiquetas también de polipropileno pues darle una vuelta a ver si son materiales reciclados o a ver qué se puede hacer ¿no? y luego pues la energía eléctrica que donde podría aportar algo pues montarme placas solares montarme un poco el autoconsumo una parte una parte del autoconsumo porque aquí con las cámaras frigoríficas pues se gasta bastante y entonces por mucho que quiera pues no vamos a tener techo suficiente para poder montar y poco más no, también lo de la introducción de las placas fotovoltaicas entiendo que son fotovoltaicas o son solares térmicas son fotovoltaicas serán fotovoltaicas claro bueno hay un poquilla confusión para la gente que no está muy titulado del tema pero bueno con las solares térmicas sostiene agua caliente que puede se utilizar para producción de frío con un sistema de trigeneración pero bueno eso es muy poco habitual y lo que está más extendido son las placas fotovoltaicas últimamente las placas solares térmicas se impuso por normativa con el código técnico de la edificación para unos 10 años que se obligaba que todas las casas nuevas contaran con placas solares para el agua caliente y sanitaria para básicamente el agua caliente y un poco de calefacción si hiciera falta pero eso dio lugar a muchos problemas porque hay que tratarla bien en España tenemos demasiado sol para que funcione bien digamos así que el invierno no valía para mucho y en verano tenías que tapar los paneles que si no reventaban y creaban muchos problemas así que eso después se ha ido sustituyendo por la placa fotovoltaica que la placa fotovoltaica ha mejorado mucho en los últimos halios en los últimos halios en los últimos 10 halios se ha disminuido a la décima parte el coste de las placas fotovoltaicas y lo que hace unos halios requerían ayudas del Estado primas y demás ahora es totalmente viable por sí solo tardan tres halios puede rentabilizar perfectamente una instalación fotovoltaica creo que hay ayudas sigue habiendo ayudas también todavía para la eficiencia energética sigue habiendo pero es que hace unos halios y no sé si lo recordaréis cuando hubo todo el tema de los huertos solares y demás si ponías placa fotovoltaica si vertías a red vendías la energía a la red tenías garantizado durante 25 años que te iba a pagar no recuerdo ahora pero te pagaban bastante por encima del precio de mercado la electricidad que tú producías eso se hizo en principio porque eran muy caros los paneles y salía poco rentable y se intentó motivar así la producción pero es que fue sacar esa ley y caer los precios un montón y entonces vieron que la gente era eso un poco mila de oro que lo rentabilizabas en pocos meses los años pocos meses y obtenías un buen beneficio así que los bancos directamente se pusieron a ofrecerlos a sus clientes y dices tú puedes invertirlos aquí en bolsa o lo que sea pero lo mejor que hagas que metas el dinero y te pongas un huerto solar o si tienes un terreno lo das a los otros y ya lo ponemos y entonces se generó ahí un problema porque no estaba pensado para eso el sistema de compensación y se costaba un montón las primas que se dedicaban a la fotovoltaica que se instalaba no por gente concienciada con el medio ambiente sino por los bancos para sacar dinero entonces tuvo que limitarse eso con modificaciones posteriores ahora estamos todavía viendo repercusiones de eso porque muchas compañías internacionales pusieron demandas contra el estado de Espalión por limitarle las primas que le había prometido que iba a tener durante 25 años y han salido no pocas asistencias condenando al estado de Espalión a seguir pagándole durante 25 años a gente de Dubái y que invirtieron en huertos solares por aquí pero bueno son problemas que siempre tienen las tecnologías novedosas cuando se instalan que hay que limar las perezas en lo que es la introducción de la fotovoltaica en las empresas no es un aspecto directamente relacionado con la economía circular porque no está retornado ningún residuo ni producción de nada pero es economía verde en general es sustituir las formas de producción de energía eléctrica que puede generar sobre todo emisiones o gases de efecto invernadero y demás por otra energía limpia no es energía circular pero es energía verde y está bastante bien ¿alguna idea más? Tenéis lo que es la ayuda de la Junta de Extremadura el programa para la mejora de competitividad de la PYME extremeña ¿vale? donde uno de los conceptos subvencionables es precisamente el diseño de envases de envases y embalajes no llega a lo que es la parte que ha comentado Nacho de implantar fotovoltaicas y tal pero sí que en la parte de envases y embalajes si queréis si tenéis ese tipo de problema que ha comentado Nacho pues podéis meterlo por ahí os pongo el enlace para más información de esta ayuda llega hasta el 80% de la inversión ¿vale? con un máximo en este caso de 9.000 euros para 9.000 euros ¿vale? 80% de 9.000 euros os pongo por el chat el enlace a esta ayuda en concreto a la Junta de Extremadura con la normativa que va a entrar en vigor ahora de eliminación de plástico de un solo uso los fabricantes se están poniendo un poco al día y entonces se está empezando a producir en mayor cantidad envases de bioplásticos o alternativas al plástico convencional que bueno hay algunos plásticos con la normativa algunos plásticos de solo uso no se puede vender pero los otros plásticos lo que sale es más caros o tienen que ser más gruesos y demás o tiene unas ciertas tasas unos ciertos impuestos para evitar eso se está intentando producir más materiales alternativos es bueno se espera que al aumentar la producción y comercialización de estos tipos de materiales disminuya el precio de manera similar a lo que pasó con la fotovoltaica que hemos dicho entonces estamos en un proceso de cambio de este tipo de envases que puede que ahora mismo nos resulte viable un cambio directo o que suponga un sobrecoste que no se pueda asumir pero sí que en poco tiempo puede ser una alternativa viable básicamente cambiar un tipo de envase por otro y apenas no notaréis en lo que es el ciclo de producción mirar también si estáis interesados porque bastante lo menos bastante interesante aquí la parte de lo que hemos hablado antes de los envases activos sobre todo lo de la asociación de humedad y de tilelo y esto que se está incorporando tienen valen más pero puede que os valga la pena porque conservan mejor los productos sin necesidad de aditivos o conservantes químicos perfecto queréis comentar algo algo que alguna duda que haya quedado algo que queráis sí Tino nos comenta a través del chat que los envases monodosis de aceite están dentro de esa lista de prohibido esto es un poco de contradicción que se ha generado con normativas que son mutuamente excluyentes y esto no vamos lo que está prohibido son los plásticos de un solo uso en principio las pajitas y los bastoncillos es lo más conocido con lo que son las bolsas de plástico normal que podéis encontrar en supermercados y esto hay unas que se prohíben directamente y que tienen que tener para comercializarse un determinado porcentaje de materiales orgánicos y entonces si preguntáis porque está salido ahora a vuestros proveedores y esto ha subido bastante el coste de lo que es una bolsa normal vale tres veces más lo que valía hace un año porque pero se está introduciendo en el mercado ahora estas alternativas os busco un poco la normativa y vemos lo vemos directamente mientras he preguntado pues Antonio si una de las cosas que nosotros llevamos buscando aunque no envasamos directamente porque nos hacen terceros son envases biodegradables de envasar vacío porque el problema que tenemos nosotros es que todo lo que nosotros tenemos que tenemos es con envasar vacío para tanto para frío como congelación y claro son es lo que a lo mejor yo creo por lo que hemos rebuscado un poco no hay nada que coherente o que funcione o que merezca la pena o que cueste un poco más ya no es el coste sino que es que directamente es que o por lo menos por lo que yo busco no encuentro nada igual que hay bolsas de de plástico de fécula de patata que parece de plástico para el tema de frío y congelar para envasar vacío es que no hay nada ¿los envases flexibles o de bandejas? bolsas de de plástico lo que algo que porque las bandejas luego necesitas el retractilado por arriba para y entonces es plástico algo que 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 lo lo sustituya no no ha habido nada que que nos hayan ofrecido para pasarlo estás se está introduciendo ahora materiales que tienen origen y azúcar y glucosa pero cierto es que es que lo veo porque estoy un poco más o menos al día pero al nivel de producción al nivel de calle de comercialización no está llegando todavía sí que hay alternativas pero vamos todavía espera que cuando se introduzca por primera vez salga un coste un poco más elevado de todas maneras esto es podemos llevar toda la bola intención del buzo pero en ciertas cosas de producción es lo que los permite hacer porque adelantarlos a la normativa es adelantarlos a que la producción se interese por este tipo de materiales y lo que implica que es un mayor coste si se produce velos siempre te lo va a vender más caro necesitamos economías de escala que se produzcan en grandes cantidades para acceder a productos que nos permitan ser competitivos tengo puesto por aquí el Parlamento Europeo a partir de 2021 se prohíbe cubiertos de plástico de un solo uso cucharas, tenedores, cuchillos y palillos platos de plástico de un solo uso las pajitas los bastoncillos de algodón los palitos de plástico para sostener el globo plástico oso degradable y contenedoras alimenticios y tazas de poliestirelo el poliestirelo que se utiliza en las bandejas de carlicería y estas cosas también se prohíbe esto está todo ya prohibido bueno, salió cuando se apruebe la norma a nivel espaliol que ya os digo que debería salir este año queda todo prohibido no debería comercializarse de hecho estáis viendo alternativas estoy aquí con unos compañeros en el McDonald's por ejemplo que antes te ponían siempre los vasitos de cartón pero siempre con una tapa de plástico y una pajita de plástico han eliminado dos cosas ya ni pajitas ni las tapas de plástico no las dan no las venden incluso si las pides específicamente que teníamos un niño que estaba ahí moviendo el vaso para todos lados y no lo dieron y evidentemente me han hecho todo el mundo pero bueno se pierde un poco de de uso práctico hasta que se busque alternativas esto es primer paso porque el objetivo de la Unión Europea es limitar el plástico y recoger el 90% de las botellas desde el 2029 para eso es promoverán el reciclaje y la reutilización pero también va a ir quitando cada vez más tipos de plástico que vean velos y convenientes él nos vuelve a formular una pregunta también que tiene la duda es si los contenedores alimenticios a qué se refiere exactamente los contenedores alimenticios de polistirelos o las tazas de polistirelos vamos a buscarlo por aquí los contenedores me imagino que hace referencia a esa especie de las bandejas que se utilizan en carnicería exacto esas son las últimas pero yo creo que los contenedores alimenticios son estos que tienen una tapa y cierran a modo de tape que son todo una pieza los contenedores isotermos para determinados tipos de viajes que hay otra normativa que te obliga a tener la temperatura controlada por calidad de los alimentos para evitar la degradación y demás se ha venido usando diferentes tipos de materiales hay unos que son baratos de polistirelos que volvimos a decir que son las neveras de playa entre comillas para transporte de alimentos esos son contenedores polistirelos alimenticios para eso hay alternativas que son los de polipropileno que son normalmente azules y normalmente se comercializan con bandejas de material que puedes refrigerar y que mantienen la temperatura incluso 12 horas pueden mantener la temperatura para transportes en pequeña distancia si ya tienes que irte a más distancia requieres que sea tienes que tener un vehículo con refrigerado con una cabina refrigerada y demás para mantener los alimentos pero para pequeñas distancias y esto se viene utilizando este tipo de contenedores plásticos con las placas de frío o de calor en algunos casos de calor para cátedra y demás para hacer el transporte aquí está saliendo anuncio por todos lados de ventanilla comercial Antonio sí coméntanos una pregunta o sea Antonio retomando un poco el principio de la clase con el tema de los fitosanitarios y demás y ahora que estamos hablando de los envases había unos envases que eran biodegradables tú los echabas dentro de la cuba de tratamiento y se deshacían eso se empezó a utilizar pero no sé qué ha sido de ellos no no siguió eso adelante y eso evitaría mucho mucha muchos envases que habría que recoger y demás y sí pero el problema con eso es que los envases son biodegradables pero ¿y cuánto tiempo? que haya no me refiero que esos envases que venían eran unas bolsitas tú las echabas en la cuba de tratamiento y se deshacían con el agua entonces no tenían ningún no tenían ningún residuo ¿sabes? sí pues vale eso ya depende de los proveedores que intenten comercializar un producto u otro si no optan por eso sabiendo que otro tipo de envase le supone un coste supongo que tiene que tener ciertos problemas también es verdad que si es un envase que se disuelve con el agua seguramente tienes que almacenarlo en condiciones muy específicas de que estén secos porque si hay un poco de humedad en el almacén donde tiene los fitosanitarios eso si te empiezas a deshacer los envases y se te cae el fitosanitario y contamina la zona es un problema mucho más grave de lo que estabas intentando evitar o sea que tiene que tener su complejidad en los almacenes hoy en día separan todos los productos en los almacenes de los propios proveedores de la propia producción de los fitosanitarios sí, sí y en los propios almacenes donde se utilizan los productos del campo también obligan a tener todos los productos separados entonces yo creo que sería una buena idea porque no generaríamos tanta basura digamos que es una distribución más entre comillas agralel con la debida protección para el nivel de malejo y esto pero que es uno de los puntos específicos uno de de los casos que más se utilizan los casos de estos de la calvía circular siempre que podamos distribuir agralel eliminando envases o envases de mayores dimensiones o de mayor peso estamos reduciendo los residuos que es lo primero que debemos hacer es reducir los residuos en el segundo caso reutilizarlo en el último caso reciclarlo pero reciclar como la última opción en lo que es la distribución de alimentos y esto hay cierta tendencia han surgido ciertas ciertos comercios que hacen distribución de productos agralel como se hacía también hace años que tú vas y compras cuánto café y metes ahí la pala de café y te das el café o los garabanzos las lentejas que sea que te sacas de sacas y no vienen en bolsas específicas esas lentejas y ese café ahora eso también entra en contradicción con ciertas normas de alimenticias de seguridad alimentaria y esto que tenemos normas por todos lados que hay que intentar adaptarse un poco pero sí que hay la tendencia si os vais por las partes ricas de Madrid sí se ven ciertas empresas que se destacan ciertos comercios que venden agralel agralel como modo de sostenibilidad de valor al ladino y demás que son los que sean más baratos pero sí que y también de agralel los alimentos pero también los detergentes y demás tú puedes llevar tu propia botella y recargar la detergente y volverla a utilizar en casa bueno no ha tenido mucho tiro comercial pero sí que hay ejemplos por ahí bueno alguna cosita que queráis comentar bueno pues cumpliendo un poco con el horario sí ajustado hoy ajustado agradeceros bueno pues la asistencia y participación a este ciclo de talleres que terminan hoy os seguiré manteniendo informados de cosas que creo que os pueden interesar bien porque sean temáticas actualidad bien porque supongan oportunidades de negocio para vosotros que es lo que lo que yo pretendo y lo que y lo que vosotros también queréis que es al final el negocio y bueno agradecer también a José Antonio a lo que es Ágora también que nos ha ayudado en este en esta impartición de este ciclo de talleres y nada José Antonio si quieres comentar algo y no yo un placer haberos acompañado durante este curso y espero haberos dado algunos conocimientos a ser posible de prácticos así que ha fallado un poco que esto está concebido como taller pero estos problemas de la formación a distancia nos ha impedido utilizar una formación más colaborativa que participaréis más que es siempre lo que me interesa que no sea siempre una exposición que habéis aún una compartición de experiencias para que así calemos todos habría que felicitar aquí a Lara que se ha llevado varios varios podiums y primeros premios y el resto bueno pues a ponernos a ponernos al día que para esa esa era la idea nada muchas gracias a todos y nada seguimos en contacto ok cuidaros mucho cuidaros mucho en estos tiempos muchas gracias igualmente un saludo a todos un saludo hasta luego un saludo Gracias.